Escúchame, a ver qué pasa Full humildes aquí, eh En noviembre el año pasado ¿Cómo te acuerdas que fue noviembre? No, noviembre no No me acuerdo, tío Creo que fue antes, ¿no? No me acuerdo, tío Sí, fue por ahí Antes, creo Fue por verano o antes, no me acuerdo Fue cuando me compré la Switch, me acuerdo Que quería streamear el Bresos de Wire y les pedí la capturadora Fue por verano, octubre o... O septiembre Tío, si este juego fuese de Play 5, ¿cómo se vería, eh? La cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento Vayamos con cuidado Qué guapa eres, Zelda, hija Toda la caberna para ti A ver, ¿se mueve bien? Hostia, se ve un poquito regulero, eh En verdad Nada, se ve bien, se ve bien A ver, no tengo arma, no tengo arma Nada ¿A que te la tiro? Ahí va ¿Y eso que ha sido? Está un poco alto Joder Eh, no puedo controlar el volumen aquí, ¿no? Nah, ¿dónde puedo controlar el volumen? Supongo que en la capturadora, ¿no? A ver So I can move it faster Eh, mezclador Vale, aquí Ahí Más o menos, ¿no? Buenas tardes En el arte azteca No sé si se ve la inspiración de este juego, pero Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna Pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo Pues porque está Ganondorf, como en todos los juegos, hija Está Ganondorf Es un pesado Pasado este punto, es posible que corramos peligro Pero, estando a tu lado, no le temo a nada Link ¿Y esa pausa? Resolvamos este misterio Qué guapa Zelda, ¿verdad? La hija de Robin Williams, eh Aquel anuncio mítico, ¿no? De De Robin Williams y su hija Coño La espada maestra Diálogo previo ponía ¿Cómo es eso? Diálogo previo Creo que la espada estructura del mal está reaccionando a alguna cosa que se haya en los alrededores Esto confirma mis sospechas No cabe duda de que algo se esconde aquí Desde que se confinó el cataclismo en el castillo de Hyrule Hemos dejado un poco de lado el edificio Jamás pensé que sus cimientos ocultasen un lugar como este Link, debemos ir con los ojos bien abiertos Con los ojos que me llevas Muy bonito ese anuncio Me gusta mucho ¿Qué me cuentas? Que se inspira en la cultura azteca A ver, yo creo que es casualidad Simplemente que se parezcan No creo que los japoneses se hayan inspirado en la cultura azteca ¿Sabes? Que oye, puede ser Pero puede ser que simplemente sea casualidad ¿No? Examinar Link, fíjate en eso Habla, por el amor de Dios Son ruinas de una espiritualización antigua Aquí hay algo escrito ¿Serán textos de los Zonan? ¿O de los aztecas? Los aztecas ¿De qué zona son? Porque los incas son de Perú, ¿no? Y los mayas de México ¿Y esa pedazo de cámara de móvil? ¿Víjala? ¿Cuál es ese? ¿El Mate 40 Pro? Estos relieves Tal y como sospechaba Todos los restos que encontramos Encajan con lo que sé Respecto a los Zonan Fueron una civilización Que, según se afirma Vivió hace mucho tiempo En la era de las leyendas Se cuenta que poseían Un poder casi divino Y que su cultura Prosperó en los cielos Aunque se mencionan En muchos libros de historia Ninguno se habla de ellos En suficiente detalle A día de hoy Siguen siendo una civilización misteriosa De la que apenas sabemos nada Aztecas de México también Ah, Centroamérica Y parte de México Ok Fascinante La... La cultura maya, tío Bueno, y los aztecas también Es increíble Me parece que se representan a Zonan Tienen unas orejas enormes No se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? En todo caso ¿Cómo es posible que las reyes De una civilización celeste Acabasen debajo del castillo? Parece que hay otra estancia A continuación Sigamos, Link Vamos, hija Se viene Duro, eh Uh ¿Le encuentras bien, Link? Link ¿Se puede poner las voces en japonés? ¿Las ponemos en japonés? Los aztecas son los más nuevos Estuvieron de 1100 a 1400 Ah, reciente, ¿no? Ayer Son los bokoblins grandes, ¿verdad? Son bokoblins En los libros antiguos de mi familia Se cuenta la historia De una gran guerra del pasado Una cruenta batalla En la que los ilianos Lucharon contra el rey demonio Por el control del mundo Godkoblins, eh Me parece que Estos murales Podrían contar La historia De la misma guerra Esa es el Zonan Y esas Se parece a las estatuas Que vimos antes Es un Zonan Siete lágrimas De esas Siete piedras Estos otros Son ilianos Como tú y yo Va a ser como las bestias divinas ¿No? Siete piedras de esas Estas figuras Parecen sugerir Que los Zonan Descendían de los cielos Hay una leyenda Sobre los fundadores De la familia real Mis antepasados Eran fruto de la unión Con dioses Que descendían de los cielos Si estos murales Son fiables Los dioses Que provenían Del cielo Eran los Zonan Debieron de establecer Un vínculo Con los ilianos De la superficie Y juntos Fundaron un reino Ah, que son los antepasados De Zelda El reino De Hyrule Voy a ganar un dorf Pesado Un ser malvado apareció Y arrebató Un gran poder al reino Esta historia Encaja con la de los archivos reales Poco después Nació el rey demonio Full lore esto Tocano Yo no entiendo El lore de Ganondor Porque Le matan Le matan Y sigue Y vuelve a aparecer Increíble No cabe duda La gran guerra De la que hablaban Los archivos Fue real Los murales Cuentan la historia De la guerra Del destierro Link Esto es importantísimo Ah, mira Prunia fabricó Esto para mí Menos mal Que la traje Basta con apuntar Y disparar Todo quedará Registrado Que pena Esa parte Está enterrada Y no se ve Un bombazo Eso Ganas de saltar El lore No Para nada Que clase De lugar Es este Creo que Hallaremos Respuestas Más adelante No creo que sea Debemos seguir avanzando No creo que sea Tema de líneas temporales Que sí Que también Pero Creo que Ganondorf Es lo que dice Alex Que es como una maldición O sea El mundo está como condenado A siempre haber un Ganon ¿Verdad? O sea Por muchas veces Que le derroten Y le maten Como que resurge De nuevo Todo el rato O algo así Me dijo Alguien No me acuerdo Un pajarito Me contó Despacito Más épico Está guapo El comienzo Quiero ver Cómo te quitan Los corazones O sea Cómo me quitan Todo Mira Tengo la energía A tope Tengo los corazones A tope Tengo algo más ¿Qué estoy haciendo? A guardar Inventario no tengo No puedo abrir el inventario ¿Puedo ir más despacio? Agachado Ah Solo tengo esto Sí Que van a Brilla, ¿no? Como Como dardo La daga esta Que le regala Bilbo a Frodo ¿Es Bilbo a Frodo Que le regala la daga? No me acuerdo Cuidado Es la encarnación del mal Aparece casi todo tiempo Bueno Eso es ¿Qué es eso? Avancemos con mucha cautela Link Dani le sabe ¿No? Fíjate Qué guapo Hostia Qué tur ¿Y esa mano? Esas son las lagrimitas Que estaban en el mural Las gemas esas Son siete Parece Es Sganondor ¿Verdad? Ya cagaste Conche Tu madre Porque tocas Qué turbio Así te quitan Los corazones Que se ha roto La espada maestra Tiene una gema En la frente Una hoja Tan endeble No te servirá De nada De mi devastador Poder Este es Ganondo Te da todo el miedo ¿Quién es Rauru? El viejo ¿No? El padre De Zelda ¿Sólo sois capaces De esto? ¿Cómo sabes Quienes somos? Son los cimientos del castillo Otra vez el castillo Hermano Es que lo hemos dejado bonito Para Nada sin esto Parece una momia El tipo Como uno lo duda Link Es un verdadero héroe Ah, que se puede teleportar Ah, eso es el brazo Que estaba encima De Ganondorf Nah, qué épico ¿Dónde está el iconito De 7TV De cine? ¿Dónde está? No lo veo Qué guapo, tío Qué guapo Vale, ese es Ganondorf Pero escucha un momento El del Breath of the Wild Es Ganon ¿Dónde está Ganon? O sea, perdón ¿Dónde está Ganon? No ¿Qué diferencia hay entre Ganon y Ganondorf? Porque tú en el Breath of the Wild Matas a Ganon, ¿no? Que es la bestia esa Pero ¿Qué diferencia hay entre Ganon? Ganon y Ganondorf El nombre Es su forma humana Entonces son Pero pueden ser Son dos entes distintos Si tú matas a uno El otro queda vivo Ganondorf es un gerudo, ¿no? A la otra vez desnudos Hermano, ¿cómo les gustan los jamones? Lo que dijo Zaraki Ganon es la maldad Y Ganondorf es un gerudo Ahí va El brazo pocho este Parece Dumbledore, ¿no? En las ricas de la muerte No, en las ricas de la muerte no En Príncipe Vestizo Ese es el brazo, ¿no? Zelda me ha hablado mucho sobre ti ¿Sabes? Siento como si te conociese Has sufrido una herida Que casi acaba contigo Pero me alegra ver Que has logrado Sobrevivir Tu brazo Quedó gravemente dañado Y corrías un grave peligro De modo Que lo he reemplazado Ahí tenemos como parte De toda esa maldad En nuestro brazo Hay que limpiarla O purificarla Que sí Y la espada está en la shit Se ha roto Ah, mira, ya está ¿Por qué siempre? ¿Por qué en el proceso de Wild Empiezas desnudo Y aquí también? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fetiche Que tiene una japonesa con esto? ¿Cómo me pasé El Wild tan rápido? Me hice dos bestias divinas Y me vi el final en YouTube ¿Qué te parece? Epicardo el final Del brazo de Wild, ¿eh? Muy epicardo Hostia, mira la espada Está hecha mierda Espada maestra deteriorada Poder de uno La espada estructura del mal Su hoja que alberga Un poder sagrado Quedó dañada Tras entrar en contacto Con el aura maligno En los cimientos Del castillo de Girule Vale, recapitulemos Encima de Ganondorf Había un brazo ¿Vale? Un brazo verde Que al separarse de él Despertó Ganondorf Pero luego Ese brazo te rescata A ti Entonces Lo hizo a post Al hijo de puta Y es quien te ha salvado ¿Ahora qué? Ah ¿Tenemos inventario? Tenemos inventario Vale, pues eso No puedo ver esto Está hecha mierda La espada Que puto asco Vale Ajá Sí, puede ser ¿Qué pasa, pingo? Sí, lo estaba sellando Puede ser, claro Hombre, evidentemente No lo ha hecho post En plan ¿Qué malo soy? ¿Sabes? Igual era quien tenía Ganondorf a raya El brazo ese Y al llegar tú Que eres el héroe y tal En plan Venga, por fin Echame un cable ¿Sabes? Pero me ha gustado Muy eso el comienzo Muy épico, ¿verdad? Me ha parecido genial Y estoy convencido Que lo de Esta mancha negra Que tenemos aquí O es un tatuaje Todo rechulón Que se va a acabar Haciendo la gente Porque la gente Es muy fanboy Se va a acabar Tatuando todo esto O lo vamos a ir Como purificando ¿Sabes? Y restaurando la espada Evidentemente Vale, ahí no puedo subir Subiré luego, ¿no? ¿Hay alguna entrada o algo? ¿Cómo se llega ahí, coño? Vale, supongo que voy Voy más tarde Si se han abierto aquí Es por algo ¡Ajá! ¡Qué rico! Bueno, tío Solo imagínate Cómo se vería Este juego Si estuviese En Unreal Engine 5 ¡Dios! Ser negro es malo Efectivamente Hay que purificar Lo negro Siempre Tan solo Imagínate esto A 1920 4K Bueno, 4K No es 1920 4K 60 FPS Raytracing Y Unreal Engine 5 o 4 Madre de Jesús De Jesús Sandalias Calzado sencillo Con faldillo incluido Que nunca pasa de moda Acusan el paso del tiempo Pero aún pueden durar mucho más La peor parte es tener que atar las cintas Vale Eh, zapatillas romanas, ¿no? Esto guapo, tío Vale, pero aquí hay algo ¿Hay algo aquí detrás? Yo habría puesto aquí un cofrecito oculto, ¿eh? ¿Cuánta gente habría venido aquí a coger ese cofre? Nadie Solo yo Aquí me ha dado algo Ah, impulsarse Vale Oye, ¿y la rueda esa de arriba? Era un puzzle Me lo he saltado, ¿no? Igual vuelves luego ¡El pajarito! Oh, eso es el comienzo Esto se ve en el tráiler, ¿no? Qué bonito Es que No puede ser Que este juego ¡Ah! Me entiendes, ¿no? Es que es muy bonito Para la limitación que tiene esta consola Y para lo limitado que está todo Es que mira qué bonito es Hostia, si Sigue arriba el templo ¿Qué pasa, payeras pericas? Se vienen pisos picados, ¿no? Hay un pequeño retraso en el audio del juego ¿En serio? ¿Hay un retraso en el audio? Se escucha bien, ¿no? Nada, qué loco Qué loco, tío Hay un dragón al fondo Por si no, me encontré a todos los dragones En el brazo de Wild Pero no supe qué hacer con ellos Luego me enteré que les disparas Y te dan su escama Acelerar Escúchame, tú te tiras a esa altura de cabeza Y cuando llegas abajo Eres Chocopic Link como es el héroe del tiempo O bueno Gran isla de los albores Y te sueltan aquí No te explican nada ¿Sabes? No hay una flechita Diciéndote qué hacer Es increíble Los juegos de Zelda De esta generación Son espectaculares Como Como mundo abierto Como tutorial Como todo, tío Un palito Rama de árbol Es como Elegir un arma Ah, vale Igual que Setitas También te digo El mayor problema de este juego Y del anterior No es las limitaciones De la consola Que también Sino que no esté a 60 FPS Este juego lo pones a 60 FPS ¿De dónde vas? Coche tu madre ¿Quién eres? Vale No he sido yo, eh Ah, que también se puede romper esto No creo, ¿no? Se está debilitando Bueno, ya está ¿Qué más se va a debilitar? Hay retraso de audio ¿Y cómo lo arreglo, tío? A ver, voy a probar aquí Hay dos pistas ¿Vale? Está la pista del escritor Y la pista de la capturadora Quería hablar Lo mataste No te creo Ahora, gente ¿Qué tal se oye? Es que no sé cómo arreglarlo O sea Si hay retraso y tal No sé cómo arreglar eso Tampoco lo escucho yo mal Yo lo escucho tal cual Lo escucho aquí Eh, manzanas Ajá Vale Pues lo que estaba diciendo, tío Que Lo que más duele Del Zelda No es que esté En baja resolución Etcétera Sino que no esté a 60 FPS Si tuviese 60 FPS Sería espectacular Palo de madera Vale, me llevo el palo, ¿no? Que está más roto Simplemente eso Tú pones este juego Y el Breath of the Wild A 60 FPS Y gana muchísimo Pero muchísimo Vale, yo no sé dónde voy Porque no es feo No es un juego feo No es un juego que esté mal ¿Sabes? Para nada Eh, hay como un globo al fondo Detrás del dragón ¿Otro palo aquí? Voy a cogerlo Tira para adelante Pingolini No me digas lo que debo hacer Chúpame la polla No, espérate Yo caí aquí Aquí caí yo Vale Vale, vamos, tío Qué prisas, loco Déjame disfrutar, ¿no? ¿Esto qué es? Una escoba ¿Me voy a poner a barrer? ¿Esto qué es un boss? No tiene pinta, ¿no? ¿Cómo es una escoba? Es una puta escoba Te estaba esperando, Link La princesa Zelda Me encomendó algo Para que te lo entregase Te lo entregase No a ella Ah, el objeto de ella, ¿no? El iPhone este La tableta de prunia Se trata de un objeto muy valioso Que te mostró el camino Que hace seguir Joder, Link Está bastante morenito Pero, en serio No es una escoba Me está diciendo Que el simbolito ese No es una escoba Me está vacilando La tableta de prunia Artefacto muy preciado De la princesa Zelda Incluye diversas funciones útiles Para toda la aventura Tabletita Ajá En busca de Zelda Hostia, eso es grande Esta zona Acabo de caer aquí Vale, ¿cuán grande es Con respecto? Hostias Bueno, es más o menos igual, ¿no? Pero eso hace guay El tamaño Te ponen latitud y longitud y todo Sello runa Que guapo Te la he entregado tal y como había pedido La princesa Zelda Aguarda en el lugar señalado En el mapa de la tableta Te he comunicado todo cuanto debía ¿Dónde estoy? Jardín del tiempo Esa construcción que puede verse a lo lejos Es el templo del tiempo ¿Qué dices? En el pasado remoto Esta zona era el lugar Donde se celebran las ceremonias Hermanos, de verdad Todos los putos días Me llama esta gente En serio Roquear Putos pesados de mierda, loco Esta zona era el lugar Donde se celebran las ceremonias Y rituales del reino Diluvian ¿Qué es esto, loco? Ah, vale Es un lugar desolado Llena de visitas Es el ojo de la verdad No me parecía el ojo de la verdad, eh Sé lo que es el ojo de la verdad Pero este simbolito No es el puto ojo de la verdad Ese simbolito Es una puta escoba Eso es una puta escoba Eso de ojo de la verdad Tiene mis cojones Eso es una escoba El bicho está en modo sirviente Y por eso es una escoba Te rogueme disculpes No puedo evitar acordarme De pocas pasadas Directo a la ubicación señalada O lo que tú quieras Vale ¿Y esto qué es? El ojo de la verdad Era el símbolo de los Sheikans ¿Verdad? Que era el simbolito Que está grabado En las rocas esas Que te daban la hora En el ocarina Y también el símbolo De la lente De la verdad Creo Igual estoy haciendo una estupidez Manzanitas Otro palo Oh Él es no por aquí, ¿verdad? Tienes pensado ampliar eso Como arma Para combatir Contra los goles reclutas ¿Los goles reclutas? Son un grupo de compañeros Que se dedican a defender Estas tierras Siguen a rajatabla Las instrucciones De nuestros creadores Los Zonan Que consiste en eliminar A todos los intrusos A pesar de ser nuestros compañeros Su único cometido es luchar Así que no dudes En usar la fuerza Para defenderte Quizá no esté de más Que te recuerde algo Mantén siempre distancia Y fíjalos como objetivo Y esa estrategia Y esa estrategia Te resultará mucho más útil Que plantir tu arma Sin orden Ni concierto Vale, facilito Cabrón Puede servirte de mí Para practicar Como se fija un objetivo Eso sí Te ruego que no me ataques ¿Que no? ¡Ah! Ah Debo defenderme Pensé que me iba a atacar Te recomiendo que debes Tener cuidado con nuestro compañero Que sí, coño Vale Ajá Por cierto Las runas Las rupias En el precio hace guay Solo puedes conseguirlas Vendiendo, ¿verdad? Porque en todo lo que he jugado No he conseguido ni una O sea Las rupias en el suelo No he conseguido ni una Te lo juro Las he conseguido todas En cofres O vendiendo Ya lo de romper hierba Y que te salga una rupia Como que eso ya ¿Qué pasa, Alcamo? Aquí había comido, dices A ver Aquí no había nada Concha tu madre Me has mentido Así no me voy a perder el tiempo Ah, aquí Bueno, un puto palo No quiero un puto palo, coño Tengo 40 ya ¿Dónde está? Manzanitas aquí Ajá El palo es especial Sí, ahora mismo Hostia, chaval Pero bueno ¿Cuántas islas hay? Claro, el mapa de abajo Es el mismo, ¿verdad? Que el Breath of the Wild Pero con ciertos cambios Solo que ahora El grueso del juego Estará en las islas Y dicen que en el subsuelo O sea Hay como un submundo también Debajo de Hyrule Lo cual puede estar bastante guapo Hostia Mira esa torre Quiero ir para allá Hay un dragón Ven aquí Ajá, te pillé Ok O sea que hay mucho por hacer, ¿verdad? Eh ¿Qué haces? ¿Te lo explico? Dios Palo ¿Cómo se nota que ya soy pro en este juego, eh? Me pillas Hace una semana Y me cago encima Pero tengo ya Veinte horas En el Breath of the Wild Veinte horas Aquí, por aquí ¿A qué horas es stream? Ahora mismo no Todos los días Para llegar a piras A esta hora Siempre ¿Qué es esto? Ah, vale Ah, mira Estos son como los guardianes ¿Verdad? Que te acercabas Les tocabas Y te dan un núcleo O algo así Qué guay Cáete, pingolini Y dame dinero Vaya insignias Vale Para mantenerte Contra el frío Para protegerte Esto te voy a dar Me sirve Nice Ah, mira Te dan las vallas insignias Y al lado te ponen El... Qué fuerte Este juego es increíble Te ponen las vallas insignias Al lado El bioma nevado Y aquí te ponen Una cacerola Para que cocines Este juego es increíble Ahí va Ahí va Coño, el arma Se me apretó en fuego Qué guapo, tío A todo por culo Vale Recoger Voy a recoger Cuatro Y una valla De estas Frutas pochas Ah, pochadas Picantes Nuevo Nos parece increíble El diseño de escenarios Otra más ¿Vamos al frío o qué? Hombre, yo creo que aún Con esto Al link le va a dar un... Espérate Es cierto, el audio mejor Chicos, el audio mejor ¿Sí? Es que antes estaba el audio De la capturadora Ahora he puesto el audio Del escritorio ¿Sabes? Entonces Si no se arregla con eso No sé qué hacer Tendría que poner delay O algo así XD ¿Atentos? ¡Ay, hija de puta! Debería buscar una camisa Ya Lo estaba pensando, tío Pero vamos Más allá de seguir El camino que me están marcando Ahí no puedo subir, ¿verdad? Hostia, hay un cofre Ahí, pingolini ¿Cómo lo cojo? No puedo trepar, ¿no? Joder Dejarme un cofre ahí Y me da totoc Vale No me imagino que puedo conseguirlo Claro Ah Linger, gilipollas ¿Y si hago así Te lo tiro a la cara? Se le ha caído el arma, creo Atentos Atentos No tengo arma Hermano Vale Oye, 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 oye Relájate, relájate, relájate Eh Qué poco me da esto Bueno, me las como igual Ok Nada de locos Arma nueva Lancita, qué guapo A ver Ahí estamos Vale, voy a ir a la misión ya ¿Este es pana? ¿Este es pana? Este es pana Saludos Delicioso olor de la comida Traído a este lugar ¿No es cierto? Asar alimentos del fuego Potencia su fragancia Y según se dice También su sabor Y su valor nutricional ¿Asar? Hmm Una de las tareas Que llevamos a cabo Los golems Es proporcionar explicaciones A quienes nos visitan Por primera vez Si tienes dudas Sobre algún tema en particular Eh Os ayudaremos Tal Eh Basta con sostener ingredientes En la mano Y depositarlos cerca De una hoguera Dado que no tengo Ok Se puede usar En particular Ok Ah Puedes cocinar Al lado de la hoguera Mira Y te lo ponen Esto aquí Diseño escenarios Once again ¿Haces así? Espérate Los suelto Al lado ¿No? Se van a quemar Que guapo Ay no Lo he recogido antes Bueno igual No se quema Por lo que veo ¿No? La de puta madre Vale Las armas se pueden combinar Pero supongo que Me hace falta algún tipo De poder o algo Mira Por ahí hay más cositas Pero vamos a sacar Algún poder o algo Que nos den aquí Pensé que me iba a costar Más acostumbrarme A los mandos Pero Estoy cómodo Es que En el En el Breath of the Wild Tengo correr Donde aquí Interactúas ¿Sabes? Pero bueno Muy bien Eh lo que tanquea ¿No? Mío Escudo Escudo de madera Vale Es para oxidar Ok Joder Que pali se me ha dado Vale Facilito ¿No? Y de hecho me han dado esto En plan Venga aquí pate Ahí estamos Sentirse costia Es verdad Sentirse cómodo Tío Me siento cómodo La camisa ¿La camisa para cuándo? Yo que sé No me la han dado Solo se abrirá Ante quien posea El poder necesario Lo siento No pretendía asustar Me encanta ese actor de doblaje No sé quién es Fui yo Quien te habló antes El dueño original El dueño original De tu brazo derecho Un furro gente Rauru Dueño del brazo derecho Por desgracia Debo presentarme Ante ti Con esta apariencia Ya no poseo Una forma corpórea A mi pesar Está muerto Pero Volviendo a la puerta Mi mano Debería permitirte Abrirla Aunque parece Haber perdido Sus poderes Con todo Es posible Que los recupere Si visitas Algún lugar Bañado Por la luz sagrada No me hables en clave Estás muerto Ya sé ¿Por qué no acudes A los santuarios Que se encuentran En esta isla? Hay 120 santuarios En este juego también Por cierto Seguro que en ellos Está la clave Nada de locos Un segundo Gente Dame 20 segundos Dame 20 segundos Ya Ya está A menos de 15 Mirad esto ¿Alguien reconoce esto? Eh Eh Que pedazo de chocolatina Está invertida La cámara Pero oye Bof Mamá Diario de viaje Uf Dios Un clic Oh que rico El clic Madre Con vida En busca de celda O sea No puedo abrir esto ¿No? Vale Que sí Rauro Que sí Voy para allá Que sí Voy para allá Diálogo previo Ah mira Puedes leer lo que te has perdido Eso está guay Ok Ok para allá Puedo marcarlo ¿Verdad? En plan No vale Ah no tengo parabela Uf Aquí con cuidado Uy Nada que jugazo Supongo que Hay parabela ¿No? Tiene que haberla Por cojones ¿Qué son esos? Ah vale Coger el qué Flechas de madera Ah que es un arquero ese Pero ¿Hola? Ah No me había visto Tío Pero como Me medio escuchó ¿No? Vale Vale Un montón de flechas Por aquí ¿Me ha visto? Venga hombre ¿Qué timo es este? Para Se me ha roto la espada Que estaba rotísima Tío Ahora voy con un palo De mierda Otra vez No importa Tengo un indicador De cuánto ruido hago Ah es verdad Ah vale Tío nunca le había prestado Atención a ese indicador Gracias A ver Se te arrauda Espérate ¿Habrá algo debajo? Cofrecitas o algo Hermano Dadme una chaquetita Tío Que refresca ya Que es algo Raudo Algo veloz Santuario de Qué guapo La forma de entrar Hostia Qué guapa La forma de entrar Ah vale Es un portal Creí que entrabas ya Y Sabes Creí que era una puerta Este lugar es un santuario de la luz Lo he imbuido de un poder luminoso Capaz de confinar el mal La luz inunda este lugar Por lo que podría hacer despertar Algún poder de tu brazo Extiende la mano Por favor Se viene el primer poder ¿No? El pegamento No la supermano era ¿no? O la gigamano ¿Cómo se llamaba? Ultramano Habilidad que permite Asir Asir Habilidad que permite Asir No pueden haber puesto Sujetar Bueno Asir está bien También se puede usar Y mover objetos a distancia Al cogerlos También se pueden girar Y acoplar otros objetos Nice Alcanza a adquirir El poder del ultramano Una de las habilidades Que pertenecieron A mi mano derecha Te permitirá mover Y acoplar Objetos a tu antojo Así podrás crear elementos De todo tipo Si logras valerte De la ultramano Para atravesar el santuario En lo sucesivo El poder te pertenecerá Vale Usar poder Vale Ultramano Eh Que susto Santuario de Vale Supongo que Ah Es como el imán Vale Es como el imán Y aquí tengo que combinarlos ¿A que sí? Acoplar ¿Qué coño he hecho? Espérate ¿Qué cojones acabo de hacer? Eh Separar ¿Cómo lo separo? Ah Uh Vale Entiendo que tengo que darle la vuelta ¿Cómo lo giro? Así no ¿Qué cojones es esto? Hostias ¿Qué es este puto lío? Es complicado De cojones Eh No, no No es tan complicado Para Vale Vale ¿Cómo lo...? Están tus muertos De verdad Qué pesadilla Tío Todos los días igual Perdón Perdón, eh Vale Si lo coplas se orienta Vale Es complicado moverlo O sea Moverlo bien y tal Es complicadillo O sea Entiendo el puzzle Es de joder Pero orientarla El movimiento Es complicadillo Hay el cofre a la derecha Ya lo había visto Cáete Ya lo había visto Pero estaba explorando un poco Qué prisa tienes Coño La chaquetita Bueno, ya sé que se acopla solo Lo que digo es que A ver A lo que me refiero es Esto O sea Mover el trasto este ¿Sabes? Moverlo Por ejemplo Yo ahora quiero girarlo Para que quede una rampa Delante de mí ¿Sabes? Tengo que pulsar la R Y girar ¿Entiendes? Supongo que es cuestión De acostumbrarte Porque esto no estaba ¿No? Este axis no estaba En el otro celda Y para desacoplarlo Entiendo que tengo que sacudirlo Creo A ver Joder Vale Lo sacudes y se desacopla Esa que soy buenísimo Lo entiendo Perfectamente Vale Eh Suelta Ah Es este de aquí Joder Que burro soy De locos Ahora que Ya no es reis tanto ¿No? Ya no es reis tanto ¿No? Espérate ¿Hay algún otro cofre? ¿Y ese puedo recogerlo? Ah Puedo recogerlo también ¿No? Podría haber cogido Simplemente el de ahí arriba Pero la gracia Era construirlo tú La gracia Era construirlo tú No cogerlo Bobo Recibo la enhorabuena Por haber llegado El corazón del santuario Gracias Ha sido difícil A continuación A continuación Te otorgaremos la luz Capaz de purificar el mal ¿Me van a reparar la espada? No creo tan pronto Será el símbolo de valía ¿No? La gracia es verle sufrir Ah ¿Habéis visto? Te van purificando el brazo Cada simbolito de esto ¿Verdad? Bueno Es lo que he entendido Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Fuerza Y honor Qué guapo Te sacan la misoginia Del cuerpo Y el machismo Y la homofobia Y todo eso Y te quita sobre todo El negro Que es lo peor de todo Hostia Qué lindo de noche Te felicito por haber Atravesado el santuario Como resultado Has recobrado uno de los poderes Si sigues avanzando Y visitas otros dos santuarios Estarás en condiciones De abrir la puerta Del templo del tiempo Vámonos Marca con runas Los santuarios Que veas A lo lejos Para que te resulte Más sencillo Llegar hasta ellos Vas a lo que utilices El catalejo De la tableta Brunia Vale Ok Vale Ya veo Ya los vi Si buenísimo Loco Vale Aquí Dios mío Dios mío Esto es más difícil Vale Aquí Y el otro Está aquí arriba Nada de locos ¿No? Vale Allí Allí Esa es la zona nevada Ahí nos hace falta La resistencia al frío Hostia Este es el templo Vale Ok ¿Y ahora qué? Amigo Y ahora Esto Está aquí puesto En plan de Venga Espabila Y utiliza Lo que te hemos enseñado Que maravilla De tutorial Bueno Funciona Funciona ¿No? Que maravilla De tutorial Cabrón Es increíble Joder Qué bueno Soy Desmarca el que ya hiciste Ya está desmarcado Tío Está desmarcado Ya O sea No No lo he marcado Esto es zona nueva ¿No? Oye Y este Y ese raíl De ahí Podríamos hacer un poco De De ¿Me entiendes? Tiene pinta De que podremos hacer Por ahí ¿Cómo se dice eso? Grindear ¿No? ¿Qué vas a Wanted? Ahí va Y esto Veo que siguen Afanados En su tarea Los creamos A modo de ayudantes Y siempre sentimos Un enorme aprecio Por ellos Parece mentira Que desde hoy Continúen cumpliendo Sus funciones Como si nada Me entristece Pensar que todos Su esfuerzo Ya no sirven para nada Habla de los guardianes ¿No? Qué triste Coño Maderita Esfera Vale ¿Cómo puedo romper Esta caja? Ah Fijo la mirada Me pongo en posición Disculpa Estaba centrado En mi labor Consiste talar árboles Para producir madera ¿Tú también has venido Talar? Espera ¿Qué ha dicho? Luego se pueden fusionar Ah Vale Puedes crear troncos Vale Puedes crear troncos Y los combinas Para crear cositas ¿Y qué es lo que quiero crear? Me están dejando Mucha madera ¿Qué quiero crear? A un puente Tengo que crear un puente A ver Pero aquí tengo ya un barquito A ver Se me ocurre una cosa Vale Hago así Acoplar Perdón Oye No es difícil Una vez te haces al control Y tal ¿Puedo acoplarlo aquí? Joder Qué buena soy Es una locura esto Gíralo Ahí No Gerier Así Gerier Ahora No 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 Ah no Estaba bien ¿Y la balsa que está allí? ¿Me puedo llevar la balsa? Me voy a llevar la balsa No sé para qué la quiero Pero bueno Me la llevo Gerier Vale Déjalo aquí Igual nos hace falta Para cruzar algo ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Loosing up Hostia Todo esto es el tutorial Todavía ¿Esto es agua o algo? Flechitas Y esto Hacemos lo mismo ¿No? Hacemos así Atentos ¿Qué coño es esto? ¿Esto qué chisme es? Esto es para subir No ¿Puedo treparlo? Sí ¡Vuela! Uy No funciona así Son escalones Que van flotando ¡Qué roto! Vale ¿Y qué quiero hacer con él? No lo sé Ya lo averiguaré Vale Vale, sí Lo uso de escalón Pero ¿para qué? ¿Para subir dónde? Estoy tratando de cazar La pregunta es ¿A dónde quiero llegar Con esos escalones? ¿Acoplar? A ver Riesgo detectado Ah, qué loco esto Están cocinadas Qué maravilla, cabrón Vale Ah, mira, mira Gente No, si no es Toma, manto el culo Ah, que no ha muerto Buenas, gente Joder Cómo le he hecho el predict Carne de casa Vale Ahí está la mierda, coño Vámonos Más citas raudas Ahí hay un señor Más cajas de estas Para algo para atrás Ah, mira Aquí puedo cocinar Acaso voy a cocinar Despecto... Vale, ¿me enseñas algo? No, ya sé cocinar Tranquilo Muchas gracias El paro no rompe esto Ni de coña No Nada Y la puta rama esta Cago fuera de aquí Coño Vamos al templo Tú Que me gustan esos puzzles Son muy fáciles Eso es un cofre Y dale Lo disparas en la cabeza Crítico Hombre, ya Shit Uy, Dios mío Uy ¿Qué hacen? Ay, Dios mío ¿A dónde vais a venir? Corre de qué Yo no escucho Yo no Uy, no huyo de nada Aquí no me pueden llegar De ninguna manera Por mucho que se enfaden Enfádate lo que quieras Si no me puedes hacer nada Tonto ¡Ah! ¡Que me tira una piedra! Ya no hay más flechas aquí Que en el LOL Fíjate lo que te digo Y eso que no es fácil Apuntar Una chaquetita Hermano ¿Cuándo me van a dar una chaquetita? No puede ser esto ya Cosida Acopla una piedra Una rama Ah, es verdad Que puedo hacer eso A ver Vamos a saltar un palo ¿Vale? Y... Y si cojo esto No, esto no Esto es una gilipollas Espérate ¿Qué pasa si cojo esta caja Y la acoplo aquí? No te creo No te creo No Se ha saltado Ah, es un poder diferente Ok Hostia La balsa era para llegar hasta allí No me jodas ¿Cómo hacemos? Hay un barco ahí hundido Creo Me morí Ah, pero si me van aquí los materiales ¿No? Ah, me los van aquí Tío Hacha doble con piedra ¿Pero qué pasa? No me cabe, ¿no? Quita, coño Gelatina de chuchu Vale Vale, entiendo Que tengo que hacer Heria, dijo Acoplo esto No veo Gente, no veo Pero me falta un tronco, ¿cierto? A ver Uh, la palma para tirar aire Y esto Lo pegamos Joder, los FPS Loco Joder, qué bueno soy, ¿no? Soy de mal ¿Dónde vas? ¿Te puedes quedar aquí, por favor? Pues nada Gente ¡Gente! ¡Uy, Dios mío! ¡Mentira una puta piedra! ¡Míralo! No, que me da otra vez Vale, puedo darle viento Ah, no la recogí, tío No recogí la rama Qué pena Dime, es que se me va la balsa Me cago encima Y si pierdes las dos velas ¿Qué pasa? No había más velas ahí ¿Cómo te creas otra? Hasta luego Hasta luego Todo es un gran tutorial Es una pasada ¿Qué pasa? Ah, chuchus Santuario de Inisa No confiabais, ¿no? Que llegaría Llegó rapidísimo No confiabais para nada Gente, hasta ahora ¿Qué os parece el juego? ¿Te gusta más que el primero, Pingo Lili? Me alegra verte aquí Me extiende la mano ¿Otro poder? Losing up Losing up Losing up Ya, hay Hay algunos bajones de FPS, ¿verdad? No debería haber bajones Bueno, sí, el mundo es muy grande Combinación Habría que permitir combinar un objeto Con el arma o escudo Que se hayan equipado Para crear una nueva versión Si se deshace la combinación Se perderá el objeto Acabas de adquirir el poder De cada combinación Una de las habilidades Que pertenecieron a mi mano derecha Te permitirá combinar objetos Con tus armas o escudos Para que se hagan más potentes Coge la espada que hay más de las habilidades Y trata de combinarla con algún material Si logras valerte De la combinación Para atravesar el santuario En lo sucesivo El poder te pertenecerá Vale A ver, al fin y al cabo Es un Breath of the Wild Más O sea, es un Breath of the Wild Plus, ¿no? No es que sea un juego Increíblemente diferente La verdad Las cosas como son Escudo de madera O palo Ataque más dos Creo que le ha dado A qué locura esto, ¿eh? Y se lo lleva a la espalda Con todos sus cojones Escúchame, hay que decir Que es un Breath of the Wild 2 Perdón, un Breath of the Wild más No es malo, ¿eh? Es la misma jugabilidad El mismo concepto El mismo mapa Pero Mejor en todo, vamos O O lo que he leído Es así Habrá que ver la historia La historia del primero Está guapa Pero vamos Tampoco es que me volase la cabeza La historia del primero La roca de la izquierda Era de metal Me está vacilando ¡Eh! Cofrecito ¡Ay! Que me cae en la cabeza Y me mata Pedazo de cofre Para cinco flechas Chúpame el nabo Que esta era de metal ¿Cómo que era de metal? Es una roca igual que la otra Bobo Mejora mucho más Vale, me alegro La verdad Quiero verlo Vale, ¿cómo puedo combinar Ah, mira aquí Esto está guapísimo Esto me parece una locura Increíble eso O sea, ya no te hacen falta Flechas de fuego Si no las puedes crear tú Al tirar la flecha Una llave que te permite Abrir puertas En los santores de la luz Maravilloso Nada legal Estás borracho Y sí La espada técnicamente Tiene más durabilidad ¿Verdad? Bueno La espada Es una puta roca Es un puto palo De hecho Tengo más palos ¿No? A ver cuánto aguanta Este A ver Por ahora Aguanta muchos hits ¿Puedo probarlo Contra algo? No He roto todo Lo que podía romper Creo Pues sabes lo que te digo Que cojo este palo Y me llevo Una combinación más ¿No? Me llevo otro más Y tengo otro aquí también Me llevo este también Sabes Me los llevo Porque están más rotos Hacen más daño Y duran más Ah Podría probar una espada Bueno es lo mismo ¿No? La espada es lo mismo Supongo La espada La espada será lo mismo La espada mete más Sí es verdad También Y el escudo Aguantará más También ¿Podemos hacerlo aquí? Ah Podemos combinar aquí ¿Eh? Probamos ahora ¿Y con flecha? No con flecha no ¿No? El escudo ¿Y este one shot? ¿Por qué me ha hecho un one shot? ¿Me has metido un one shot? ¿Qué me ha dejado? ¿Qué está pasando? No te creo Desde un príncipe ¿Cómo? Mandoble Y esa que queda ahí Es pa oxidada ¿Qué es esto? Tío Esto es una broma ¿No? Pero Link Poco se habla De la fuerza Que tiene Link Esto no es normal ¿Qué pasa correos? Esto no es normal Perdóname Pero Link No es normal ¿Cómo me cargo yo a este tío? Te mete un cachetón Hostia puta Te instalan al juego En la play A ver ¿Puedo combinar esto Con algo? ¿Con la seta celeste Que hace? Me jodas Que susto Socorro Que me mata Tío Socorro gente No me hagas one shot otra vez Hermano ¿Cómo mato a este tío? Está rotísimo Me cae sin arma A ver Una flechita de fuego Sí Vamos a probar Ahí va Que me dispara Él también A mí Ah Muerto Ya está Joder Que hostia Me pega Hombre Me pega fuerte Porque no llevo armadura También te digo ¿Qué es esto? Lanza de palo O palo de madera Ah Se pueden combinar Entiendo Pinchos Como pinchos A ver Qué guapo Ataque más cinco Ponía Me llevo algo más Me llevo una lanza de pinchos Sí, ¿no? No me caben más armas Joder Tengo todo piedra Tengo todo piedras Espérate Eh Yo qué sé Tiro esto, tío Me llevo una lanza Vale Y un escudito Ah, he querido un escudo de pinchos Soy gilipollas Bueno, da igual De locos Ya está Me he dejado algún cofre ¿Alguien lo sabe? Creo que no, ¿verdad? Ya está Un poquito menos de Fredo en el brazo En este juego también te piden cuatro Para mejorarte las cosas Sí, supongo, ¿verdad? Si son 120 120 santuarios, tú Igual que en el primero Puf Qué agotamiento Link Acudo a entregarte algo Que se me había olvidado Te ruego que lo aceptes Depende Es cocaína Eh, ¿qué es eso? ¿Una chaquetita? ¿Por fin? No Batería Dispositivo que te entregó un golem Se acopla el cinturón Para que sea más fácil de transportar El objeto que te he dado es una batería Lo necesitarás para emplear Artilugios Sonan Propios de estas tierras De todos modos Me temo que aquí mismo No hallarás ninguno Habla con un golem Que se haya Después de atravesar la cueva Que hay más adelante Podrá explicarte los conceptos básicos Sobre su funcionamiento ¿Vale? Confío en que sabrás aprovechar La batería que te he proporcionado Vale Para Ok Para crear Vale Para crear las corrientes de aire Y todas esas cosas, ¿no? Flecha de madera ¿Aquí hay algo en el suelo? Ah, un puto palo Vale, pues me voy Toma ¿Qué tal la historia? Empezó muy épica, eh El principio me pareció Súper épico, tío A mí particularmente El principio me ha gustado muchísimo Hay un cofre ahí ¿Está abierto ya? No, no ¿Qué hace, Vic? ¿Le he dado? Ah, le he dado Pero, Jerry, el hijo Vale Ese que me viene con ¿Qué me va a dar? ¿Con una tabla? Me venía a darme con una tabla Este juego es un meme, eh Un garrote sencillo, ok No me lo puedo llevar Estoy petado Pero aquí hay un escudito Y este escudito puedo combinarlo Con un garrote Escud y garrote Nah, el límite es tu imaginación, ¿no? En este juego Es increíble Hoja de recluta Ey, se me ocurre una cosa ¿Y esto? Ah, para intercambiar Puede ser Eh... Hermano, tira esto, tío Pero recogela No te caben más ¿Cómo que no? Si he tirado lo... Me ca... Ay, señor ¿Me he tirado lo otro? Descartar ¿Cuál es la puta X? Esto Ah, vale Ah, qué cómodo ¿Sabes? Me gusta eso Vale, y... ¿Puedo combinar la hoja de recluta? ¿Con el... El tablón? No puedo Ah, y es un arma en sí Ah, pero no la quiero Porque se están pegando entre ellos Me gusta eso, eh Que te... Cuando coges y no puedes llevar nada Te dan a elegir qué tirar Antes te decía No puedes Y tenías que salir Abrir el menú No sé cuánto Setas luminosas ¿A qué podemos tirar flechas de luz con esto? Me he tirado la seta Y se ha pegado aquí arriba Hostia, qué roto Quita, coño Qué lindo Guapo, tío Alita Potencia ataque 1 Claro Además te pone que... Que otorga Eso está guay ¿Qué cojones es eso? El ojo Como mola el ojo, eh Eso lo enseñaron en el trailer Molaba que flipas ¡Hijo de puta! ¡Ey! ¡Se ha ido! ¿Qué coño era eso? ¿Qué es ese bichillo que he recogido? Extraño cristal Que dejó de atrás un fantasma El misterioso ser que habita en cuevas Emite un ligero brillo azul Y al verlo tendrán ganas de conseguir más Coleccionable, ¿no? ¿Qué pasa, conejo? Conejo que salta Gran semilla luminosa Potencia ataque 1 ¿Qué pasa, conejo? ¿Qué pasa, conejo? ¿Qué pasa, conejo? Vamos así por aquí Bueno ¡Ajá! Rubí potencia ataque 1 Suelta eso, hijo Voy a darme todo esto Y me pongo Esta espada Está guapa Me dejé una ahí Da igual Lo que se me escapó Como un conejito, ¿no? Que salió del Del bicho Se me escapó el conejillo, tío Vale ¿Una chaquetita? Por fin Por fin Bueno, para esto no me es nada Pero tía, vente, conejo Pero tía, vente No puedes atraparlo Ah ¿Es ese otro bicho? Ah, no, ese es el Raul de mierda Este Primero creamos los goles ayudantes Luego vinieron el resto Con sus diversos cometidos Los cocineros Los carpinteros Todavía existen goles de todo tipo En algunos casos Llegaron a adquirir un conocimiento Incluso mayor que el nuestro Sobre ciertos aspectos De ese modo Pudimos aprender mucho A través de ellos Te consejo que Escuches siempre sus sabias palabras Podrían revelarte muchas cosas Que desconoces Bueno, es lo que me da la gana A ver Me encanta Si le sigues No, no pude Se piró Ah, mira Los motores Enciendan los motores Enciendan los motores Las balsas que permiten Cruzar al otro lado Se han roto Toca esperar por el momento Hasta ahora Este era el punto principal Desde donde Se transportaban Todo tipo de recursos Hasta el otro lado Dentro de lo malo Parece que al menos Los artilugios sonan No han sufrido ningún desperfecto Las turbinas, ¿no? Vale La batería almacena La energía necesaria Para utilizar los artilugios Cuando no estén Usando la energía Se irá regenerando De forma automática Vale Vale, ok ¿Qué hay que hacer? Hay... Hay tres turbinas Vale La pregunta es ¿Cuál es el objetivo? Subir Hay cuatro turbinas Tenemos cuatro turbinas Y tenemos también esto, ¿eh? Los... Los... Los cosas estos ¿Hay algo allí? Ahí hay un cofre Gente Vale, pero si bajo Cago, ¿no? Ya no puedo Bueno, sí Puedo intentar Ah, puedo moverlos No, no, no Que suenan los motores No, no, no Que suenan los motores Ah Ah, está bien Es muy fuerte ese ¿Qué estás combinando? Combíname esta, crack ¡Hostias! Me mata Me muero Me morí Espérate Joder, qué bueno soy, tío Cuerno de golem Esfera, no sé qué Vale, ¿cómo subo aquí? Con las plataformas estas, ¿no? No llego Hostia, cagué Cagué No puedo subir ¿Cómo hago esto? ¿Qué estoy haciendo? No tengo hacha ya Así tengo Eh, ha salido uno corriendo de ahí Vale, ¿y qué hago yo con esto? Me subo encima Vale Espera Tengo una idea Y ahora que me puedo subir encima Llego más Hermano, no llega ¿Por qué no llega? Me parece una broma, ¿eh? Vale Vamos a poner más troncos, ¿no? Hostia, solo tengo uno más Solo tengo uno más Ah, no, hay más Hay más Tengo una idea, ¿eh? Vale Joder, qué bueno soy Ahora sí No, 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 no ¿Y ahora qué hago? Ay, el cofre, coño ¿Y ahora qué hago? Vale, puedo subir por ahí Ah, puedo subir por ahí Pero ya no puedo coger el cofre Hostia, qué liada, tío Me olvidé completamente del puto cofre Ah, mira De puta madre, gente ¿Por qué no por...? ¿Qué pasa? ¿Está muy lejos? ¿Se ha bugeado? ¿Qué ocurre? ¿No puedo recogerlo ahora? Gente, no puedo salir de aquí Bueno, poder puedo, pero... No sé qué ha pasado Ya no puedo salir Se ha bugeado el tracto ese Que no puedo, ping Ah, sí Ahora Qué raro, ¿no? Es súper raro, ¿eh? Porque se bugeó Ahora Cinco flechas de mierda Ya verás Todo esto por cinco flechas de mierda Un ámbar Cuatro de potencia de ataque De al ámbar Qué locura Vale, pues esto Pasamos así Y supongo que Hay que intentar resolver por aquí Tío, necesito la parabela, ¿eh? Quiero mi parabela Vale Vale, ¿y cómo llego a ese? Ahí voy a llegar así ¿Llego hasta allí? No, está muy lejos, ¿no? ¿Llego? Vale Vale Vale, joder Tú Nada, me lo acabo de marcar muchísimo Eh... Pregunta ¿Qué cojones hay que hacer? Entiendo que hay que crear una plataforma, ¿no? No, así no, tío Así Entiendo que esa plataforma Vale Vale, ahora las turbinas ¿Qué hago? Ay, tío Me hago un lío con los controles Puto Zelda Vale, entiendo que tengo que ponerla Aquí Vale, esta turbina No Es cruzar al otro lado Vale Soy gilipollas Vale Suelta, suelta, suelta Así, ¿no? Así Entiendo que va así ¿Y esto nos sirve ya? ¿Cómo le doy energía? Se está girando, eh Me caigo para allá ¿Cómo giro? Gente, me caigo Joder Vale ¿Qué haces? Apaga No entiendo Que no me caigo Claro que me voy a caer Espérate Grande Godwig Deja de robarte mi plata No Hermano Hermano, esto es un lío de cojones, eh Vamos a acoplar Lo he puesto bien Pero por qué Ay, por favor A ver ahora Ah, es verdad No me caigo Si están los barrotes Pensé que era como juncos Pero por qué ¿Por qué no va recto esto? Están los putos Barrotes Me lo podías haber dicho, ¿no? Grande Godwig Por esos 47 meses, ¿no? Ah, no Que son solo 5 Puedo crear fuego, ¿verdad? Sí, puedo hacer así Y las vallas de fuego Se han acabado Hasta aquí Uff Impresionante ¿Puedo cocinar esto? ¿Y si cocino estas 3 cosas? ¿Con frutos ignios? Puzzle para niños Mis huevos Eso no era para niños Hostia, me da un montón de cosas Este puzzle De la canoa esta Esto Mínimo Segundo era eso Mínimo Niño Para niños Mis cojones ¿Y este tío que me cuenta? Vas a tomar esta dirección Las rutas son muy escarpadas Por lo que es vital Adaptarse al entorno Directrices de montaña ¿Quieres que te las expliques? Sí Salvarse bien del fuego En el centro de una hoguera ¿Podrás aprovecharla? Vale, sí Estupendo, gracias Atentos Ah, estoy sin arma Quita, coño Vale, mira Un montón de setas Y creo que he visto algo, ¿no? ¿Esto es un coloc de esos? Hostia, es un coloc de estos, ¿no? Hostia De verdad puedes verme ¡Qué ilusión! Criatura del bosque No sé qué Vale Si los encuentran No te olviden Ok Uy, ¿y esto? Esfera energética Material empleado Como fuente de energía Ok ¿Y cómo me voy? Por aquí Nada, juegaso, tío Bueno, segundo la ESO No subestima a los niños De segundo la ESO Si te lo pongo, por favor No subestiméis a la gente Uy, es gordete, ¿eh? ¿Por qué me dan gelatina? Chuchu ¿Valen para algo? O sea, me está diciendo el juego Que las necesito para algo Con valer vale Pero me refiero Me está dando mucho chuchu de esos Igual las necesito ahora ¿Sabes lo que te quiero decir? El pedernal no arde ni nada Vale, hay una cue- Uy, un carrito Espérate Un momento Pero ¿por qué te has acoplado Al otro? Suelta Suelta, coño Hostia Y le ponemos turbinas Al carrito No te creo, loco Eso es increíble ¿Qué? Esto es una locura de juego, ¿eh? ¿Para cuándo el DD2? Quizá más tarde Si me aburro de este Mientras no me aburra Elemento del chuchu Es verdad Pero ese chuchu Que hemos cogido Es chuchu de agua Sin más No creo que haga nada Con la flecha, ¿no? Probemos a ver ¿De hielo? Toma No sé si ¿Qué ha sido esto? Qué loco, ¿no? Si te quiero una seta Se ha enfadado Está guay esto de ir probando En plan ¿Qué hago con esto? ¿Y esto qué hace? Si le tiro una cosa de esta Oye, del 1 al 10 ¿Cuánto de cobardes soy? Ya estaría, ¿no? ¡Ay, que me ataca! Tiene un palo Ahora ¡Dios! Me ha dado como un puto mosquito Oye, pero es que no entiendo ¿Me estoy cubriendo con el escudo? Son muy fuertes esos tíos Fuertes cachitos Me he aplastado como un puto insecto Tío Me lo ha explicado O sea No entiendo Estaba cazando moscas Es muy difícil hacer parries En este juego, ¿eh? Y los dodges y tal Muy complicado también Este juego es muy difícil, tío Este juego no es para niños Me he equivocado No, es que es un juego para niños Mis cojones Este juego no se lo pasa a los niños ¿Has visto eso? ¿Has visto ese double hit? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Buenas, Heria Aló, aló Aló, cagado ¿Qué haces, Heria? Ya está Facilito Nojita, además Doy más flechas que en el LOL Ya, eso lo dije yo antes Coge esto, coño Coge lo Hijo de puta Ah, vale, que estoy pulsando el botón He equivocado Todo para un puto ópalo Me quiero morir Bueno, pero era Era orgullo, ¿sabes? Eso era una batalla de orgullo A mi ese tío no me iba a ganar Vale, vamos ¿Qué haces, Heria? Vale, ¿y estos troncos por qué te los ponen aquí? O sea, ¿qué te pide el juego que da con esos dos troncos? Es para algo, ¿no? Creo que no pillo lo que me pide el juego Vale Paramos esta shit Nuevo lugar Cuevo de la mina No veo, ¿eh? Uy, me he estampado Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Te lo juro Tengo la sensación de que por aquí hay algo oculto ¿Dónde están las cosas luminosas? Vale, he quedado como gilipollas Yo habría puesto aquí una 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 pequeña habitación oculta, ¿sabes? Para los más avispados que se dan la vuelta y tiran Oye, hay algo oculto ahí seguro en la oscuridad Habría puesto algo ahí, tío La cagada de diseño de juego de mierda No me gusta Dispones alguna semiluminosa Hombre Vale ¿Cómo mezcla la espada del guardián ese con un cuerno? Y creo que sale un arma decente La espada del guardián Con un cuerno Con un cuerno Sacar materia Hoja de recluta Ya se combinó un objeto ¿Cómo que ya se combinó un objeto? ¿Cómo que ya se combinó un objeto? No me deja combinar Qué pena No me deja combinar Ah, es que esa es la espada ¿No? Bueno, no puedo hacer nada Creo que la hoja la creas con ese cuerno Con una espada oxidada o algo así, ¿no? Qué guapo Qué lindo Vale Acabo de leer un spoiler en los mensajes eliminados Pues ahí se va a quedar Sonanio Mineral que se le pueden dar muchos usos Las gentes de la antigüedad aprovechan la energía que alberga y también la refinaban para fabricar armas y armaduras Vale me estás diciendo que puedo utilizar este puto palo de madera Espérate Vamos a tirar ¿Qué tiramos, gente? Esto mismo, ¿no? Hacemos así Este palo de madera y lo puedo combinar con esto No Vete Vete por el culo Vale Pensé que eso es lo que me estaban pidiendo ¿Sabes? Ajá Esta es gente buena ¿No? Estas son panitas ¿Eh? Te ruego me disculpes Estaba centrado completo en mi labor Refinar Uh ¿Te conoces qué es? Es un mineral especial Aquí puedes excavarse con cierta cantidad Vale Solo en esta cueva Refinarlo para transformarlo en todo tipo de materiales Refinar, vale Fundirlo y procesarlo y convertirlo en materiales más útiles Los materiales refinados van a estar listos muy pronto Aguarda un momento Te lo ruego Vale Disculpa la espera Te explicaré cuáles son los materiales que se obtienen tras el proceso refinado Las esferas energéticas proporcionan la potencia Vale Los cristales energéticos albergan esa misma energía Vale No me he enterado de nada Pero te lo robo, ¿vale? Ah, no puedo Cristal fabricado El condensado de energía son en presente Si se que permite ampliar la capacidad Ampliar la capacidad de la batería Si tengo un montón, ¿no? A ver Tres unidades requieren nueve piedras Vale ¿Y qué hago? Ah, no puedo hacer nada con esto No, tío Cállate Vale ¿Y cómo amplío la capacidad con esto? He pillado un montón He pillado tres Mira, ya hay más por aquí incluso Vale Se ha roto No, con esto no Vale Sonanio Ahí estamos Hay más por aquí Uy, ¿qué es esto? Me lo llevo Por favor, no toques Se te han olvidado las cápsulas ¿Qué cápsulas? ¿No sabes lo que son? No Son artilugios Sonanio Que se han almacenado Para poder transportarlos Como parece que no tienes ninguna Te prestaré algunas Que me sobran Vale Turbina por tres Ah, son las turbinas Pero en mini, ¿no? Son turbinas Y podrás sacarlas De las cápsulas Si necesitas generar viento Vale O sea, son las turbinas Pero Que te las lleva Vamos Bueno, ya se me ha roto Tío Joder, pero es que romper esto Es duro, ¿eh? Vale ¿Qué haces, hijo? Suelta ¡Ah! Acostado, ¿eh? Me llevo más Me llevo más de esto No, no Eso es mío, ¿no? Buena idea Supongo que habrá que volver aquí más adelante Vaya, aquí el juego te dice ¿Puedo combinar la vagoneta con un hacha? Esto es una locura Vale, que hagas así Y a esto le pongas una turbina ¿Qué tal te vas a pelear por el futuro del reino? Hasta que te cagas, cabrón ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo utilizo? Artilugio Vale, pero ¿cómo lo utilizo? Sacar de la alforja Añadir A ver ¡Ah! Vale Lo dejo caer sin más Vale, pero ¿cómo lo pongo, tío? Vale, puedo comprarlo aquí Simplemente darle la vuelta al carrito Joder Lo que juego es no No tiene sentido Ahora me puedo subir aquí Y hacer así Juego para niños Esto no lo hace un niño Esto no lo hace un niño, ¿eh? Perdón que te diga Un niño aquí se estampa ¿Verdad? Uy, que se salvó la gigante Apaga, apaga, apaga Vale La campana del templo del tiempo Suena a horas fijas Durante el amanecer Y el ocaso Tanto los goles como yo Nos despertamos Y damos por finalizado El día con su sonido También sonaban ciertas ceremonias Que se celebran Durante generaciones En cierto modo Es como el latido Del corazón de esta isla Cuando observo el templo Y suena la campana Siempre me invade la nostalgia ¡Ey! ¡Ey! ¡Elución a la siglosa! Vale, nice Habrá algo por aquí Escúchame, ahí hay algo Ah, sí, ya lo activé Bobo ¿Qué es esta cosa? Son cápsulas Generador de artilugios Alcanzaremos nuestra cuota De producción de cápsulas Vale ¿Querías utilizar El generador de artilugios? Vale Ah, mierda ¿Qué has dicho? Emplea componentes Como cuernos de golem O esferas energéticas Para producir cápsulas ¿Deseas que te hable También de las cápsulas? No A ver ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Me lo ha explicado Y he pasado de él ¿Le pongo algo aquí? ¿Le pongo uno de estos? ¿Pulca chapón esto? ¿Pero me da un aleatorio O turbina? Ahí va ¿Es aleatorio? No te creo A ver Una puta rana A ver ¿Dónde vas? Vale, no Espérate ¿Sólo acepta esto? Espérate ¿Qué más acepta esto? Semillas Dos semillas Dos semillas Tres cuernos Igneocefalo Artilugio zona Que lanza Una potente llama Originalmente sirvió Para defenderse De los monstruos Una torreta ¿No? Cacerola portátil ¡Qué guapo! Eh, me ha dado Dos putas cacerolas Qué guapada Tío Y esto es como Una torreta Entiendo ¿Y qué más le puedo dar? ¿Le puedo dar pedernales? Son cosas de golems ¿No? ¿Sólo acepta Cosas de golems? Sí Ok, entonces Tengo que darle De esto Voy a darle cinco Del tirón Es un lanzallama ¡Goti este juego! Me he calentado Vale Yo creo que Goti No es Porque está al derecho ¿Sabes? Uy ¡Muere! ¿Qué es esto? Un coloc ¡Ah, es un coloc! Se ha caído ¿Cómo le levanto? Ahora Qué mala pata He perdido a mi amigo ¿Acaso puedes verme? Sí Es una criatura del bosque Recuerdo el mundo Buscadme Acabamos buscando uno Por su lado Me está esperando Debería reunirme Con él cuanto antes Estoy tan cansadito No me puedo ni mover Eh, necesito Una vagoneta Aquí hay una Este juego Goti no es Porque tenemos el Dredge Espérate un momento Si puedo coger esta ¿Qué haces, Geri? Hermano ¿Qué estás haciendo? Geri, ¿qué estás haciendo? Ahora Joder ¿Puedo enganchar al gilipollas? Ah, que puedo engancharle a él Bueno Métete ahí Vámonos Pégalo No ¿Para qué? ¿Para qué le pego? Mira, tonto Te voy a soltar desde aquí arriba ¿Vale? ¡Fabila! Gracias por ter de vuelta Mi amigo Quédate de esto a cambio Dos semillas de Kolok Uh, está genial Uh, tiene que estar genial Ahora en este juego Que las semillas de Kolok Te las ganes también Con misiones Así O sea, que no sea todo Encuéntrame a Kolok Encuéntrame ¿Sabes? Porque era un puto coñazo el uno Mira, me han dado dos semillitas por la cara Son años O 38 de esos Uff Luchitas de madera Qué rico Uh ¿Ahí he estado? Ah, sí Es la zona esa que me costó Gracias No sé cuánto Ok Aquí parece que hay que crear Vale Ya sé lo que hay que hacer aquí Soy demasiado listo Bueno, espérate un momento Podemos hacer esto Espérate un momento No me digáis, ¿vale? Tengo una idea Callaos ¿Vale? Vale ¿Cómo? Por favor Así Vale Y ahora una turbina ¿No? Esto es una fumada Esto es una fumada De videojuego Esto es una fumada De videojuego No, pero así Bueno ¿Así puede? No, vale Pues quitamos la turbina De un lado Y se la pongo aquí Eso es una locura De videojuego Por favor Por favor Me estreso Hombre, también puedo hacer esto Ah ¿Creéis que puedo llegar Si voy por el rail? Bueno Te vas a caer Te vas a caer tú No necesito el gancho Claro que sí Estaba la vía rota Mira Está la vía rota Se cae Ese ¿Qué he hecho? Ahí estaba la gracia ¿Sabes? Ok Y ahora Es un enorme tutorial Gente Hay algo, ¿eh? Quería Quería recogerlo Cacerola ¿Qué es eso? De hecho es por aquí, ¿no? Hay que tirarse abajo Ahí hay una cueva Podría subir Ver la nieve Me tiro Pero espérate ¿De dónde vengo yo? Ah, vengo de allí ¿Me tengo que tirar? Sí, ¿no? Sí, porque al otro lado No puedo llegar Claro Me tengo que tirar Aquí te quedaste No te dio ya el cerebro Para más, ¿no? No, picolini De aquí ya no pasaste Es muy difícil Ya te explico yo Cómo se hace Tranquilo Nuevo lugar Gruta de la montaña Disculpa La montaña nevada Que te aguarda ahí arriba Las temperaturas Son extremamente bajas Vale Ya me conozco el tema No te preocupes Dejo a amigos Qué hijo de la gran puta Pero aquí había un puzzle ¿No? Gente Vale Ahí hace frío Mirad Ahí hay algo ¿Qué será esto? Tiene que ser con la valla de Ignia Lo he combinado con la valla de Ignia, ¿no? ¿O soy gilipollas? Ah, soy gilipollas Perdón ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? Estoy muerto ¿Cómo trae la brochetita? ¡Ajá! ¿Ahora qué, bobo? ¿Lo voy desarmando o qué? Pero por favor ¿Quieres fijarlo o algo? ¿O algo? Esto es guapo, ¿eh? Vale Gracias por fijarlo, coño ¡Ajá! No pude ¿Y si hago así? No puedo, ¿no? No puedo Es muy difícil, ¿eh? No llego a él Pero ¿cómo puedo? No entiendo Le quito a alguno De los que tira ¿Y no puedo atacarle con él? Ahora, ahora sí No, tío No, es que me cuesta un montón apuntar Si le quito la cabeza Ah, que puedo ir desarmándolo Claro Me equivoco todo el rato De botón, tío Amigo Me cago en Dios Me cago en Dios Es que me cuesta un montón Vale ¡Ja, ja! ¡Uhú! Quita, coño Está increíble este boss, ¿eh? ¡Qué original! ¡No! ¿Dónde está? En la cabeza No he llegado a la cabeza Ahora ¿Dónde está? El arma, tío Increíble Increíble A la primera, además ¿Qué coño es esto? ¿Y dónde pongo esto aquí? No ¿Se lo pongo un arma? No tengo ningún arma, tío Que ponerle esto Buah, ¿qué hago con esta cosa, tío? Me la llevo, ¿no? Me la voy a llevar Pero no sé para qué es Puedo desacoplar Pero si desacobro Pierdo el arma, creo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Qué grande eres, tío! ¡Joder! Con el fiu-fiu ¡Ataque más 10! ¡Qué grande eres! ¿Pierdes lo que te acoplaste? Ah, bueno Da igual Perdí la roca Sin más, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Vale Vale, frío Algo así Nada, voy perfecto La pregunta es por dónde es Joder, por dónde es Es por la cueva Amigo Mira lo que hay aquí No, es por aquí arriba Es por aquí arriba Mira, 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 mira Mira lo que hay aquí Espérate Hostia, cómo lo rompo ¿Cómo rompemos esto? Vale Ajá Arrojar un material Disponerse a lanzar Ah, ok Es lo que me dijo Dani antes Ok Quita, coño Vale, es por aquí Vale, es por aquí Y este es el último santuario ¿Llevamos Tres horas de tutorial? No te puedo creer, ¿eh? Me vuelvo loco Tío, ¿te puedes creer que todo esto es el tutorial? Que aún no hemos empezado el juego real ¿Y por aquí qué hay? ¡Eh! Concha, tu madre ¡Míralo! ¡Ay, qué! No se puede recoger ese chiquillo, ¿no? Ese chiquillo No se puede recoger esa cosilla, ¿no? No tiene pinta, ¿verdad? Es muy difícil Y si se puede es muy complicado Más galletas ígneas Creo que tengo suficiente comida, ¿no? Como para hacer esto Hermano, vaya juega ral, ¿eh? Vaya juega ral Yo solo digo eso Vale, pero aquí hay unos cuadrados Unas cosas Esto es un puzzle Eso es un puzzle, ¿no? Cuatro ya Te estás quedando con las cosas, ¿no, pingolini? ¿Cómo se hacen y tal? Que luego me vas preguntando Estás pesado, tío ¿Qué pasa? ¡Hostias! Hay unas mierdas aquí abajo Que tienes tres años, pingolini Te has marcado un niski Lo que le contestó el niski amellado Tu madre es puta ¡Eh, un chuchu de hielo! Un paso Nuevo lugar ¡Hostia, bombas! Lo de niski fue... Fue definitivamente una cosa, sí ¿Tu madre es una puta? ¡Qué personaje, tío! ¿Qué sigue con esto? ¡Eh, cofrecito! Vámonos Mira, más bombas Las flores bombas Eso es del... De locarina, ¿eh? Las putas flores bombas Son de locarina No me jodas Ambas Ambar, perdón No, ambas Y hay algo ahí abajo ¿Qué haces, genio? ¿Por qué marcas? ¿Pero por qué vuelves a marcar? ¿Cómo lo quito? Quitar Allá abajo hay algo No sé si ha ido yo Aquí no tengo frío ¿Qué cojones es eso? ¡Hostia, qué puto asco! ¿Qué es eso? Vale, hay que tirar una bomba, ¿no? No, espérate Así no era Así no era Definitivamente Le disparo ¿Qué? 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 Saca, saca, saca Coño, un cofre Ópalo Tanuz Eh... ¿Por qué estamos en Islas Volantes? ¿Por qué no? ¿Qué vale? ¿Me dejo algo? Eh, hay algo ahí arriba, ¿no? ¿No? Conformado me quedé Es que no sé El juego se desarrolla en las nubes Bueno, no enteramente Está Hyrule también Bueno, Hyrule Pero... Ahora hay mundo Mundo De nubes Y mundo subterráneo También hay Sácame, 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 sácame Concha tu madre ¡Ujit! ¡Dios! Uy, me ha dado algo Esto no me lo dio el otro, ¿no? Gastrolito de Lique Lique Peculiar piedra esférica Que proviene de un Lique Lique Se dice que este es frío ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Ole! Así me lo dio Oh, no me digas que tengo que volver a bajar Y recogerlo Mira, te dejan esto aquí Escudo con Innocef ¡Uy, va! ¡Coño! Este juego... Nada de sentido, tío Ah, sí, míralo Ahí está Grande amador, coño No, se es más, pues Para verlo me voy Yo también la quiero Yo también la quiero, tío Lo echo de menos, ¿eh? ¿Cuándo te la darán? ¡Fua! ¡Qué iluminación! Me muero de frío Menos mal que hice varias comidas de estas ¡Qué rico, ¿no? Bueno, guau De iluminación, hermano ¿Cómo, tío? ¿Cómo puedes hacer este juego tan bonito? Y luego hacerme el puto Pokémon Púrpura ese de mierda No lo entiendo, ¿eh? Buena Y luego la gente justificando Es que la capacidad técnica de la Switch no da para más Chúpame la poña Mira esto Es que chúpame la poña Es que chúpame la poña Esto no es un porcento técnico, hermano Pero, joder Es que no hay color, ¿eh? No hay color, tío ¡Ay, mierda! No puedo subir por ahí ¡Qué guapo! Te deslizas Las piedras te deslizan ¡Atentos! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Herrier! Me atacan ¡Uh, vaya doce! Quería hacer el parri ¿Por qué pegan tanto? Game Freak es un equipo pequeño con un presupuesto... No te fuga, un porro Sacamos Game Freak tiene para lo que tú quieras y más Si no es que son unos putos vagos conformistas de mierda Saquen la mierda que sacan La gente lo compra, ¿sabes? Vaya guantazo, tío ¿Sabes lo que te digo? Me cago en la... Soy muy débil Bueno, no entremos en la discusión de Pokémon, ¿eh? Que es un tema espinoso ¿Me pueden dejarte matar de dos hits? Por favor Sube link ¿Lo que pega de escudo? ¿Dónde vas? Hermano, de verdad Es que... ¡Ah! ¡Qué difícil es tarjetear! Vale ¡Uf! ¿Cómo me curo? ¡Huyen cuando les quemas, eh! ¡Se romperá! ¡Qué mal, coño! Ya estaría Joder, me ha costado, ¿eh? Coño, creí que era un escudo esto Y todo para un puto opalo, de verdad Pedazo de cofre para un opalo ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Para los escudos ¡Qué guapo! Otro escudito de fuego Vale ¿Me mato? Buah, tímenes que me mato Sí, sí Calmaos con el... Con el Pokémon Ya está Dos mártires, seis ¿Por dónde es? Vale Por ahí no puedo subir Porque es... Es resbaladizo, ¿no? Habrá que ir por aquí Hay que ir por aquí Antes Y ahí, ¿cómo subimos? No le doy ¿Qué haces, Link? ¿Link? ¡Qué caos, muertos! Esta agua estará muy fría para mí Sí, ¿no? Tío Vale Ven, venme Que te lo explico, ven Dios Seguimos el tutorial, Trían Tranquilos No pasa nada No te has perdido nada Esto funciona si lo hago así Ok Ataque con calor O sea, ataque más calor Vale, pero yo ¿Cómo subo hasta dónde tengo que subir? Es que no entiendo Seguimos en el tutorial Aunque no lo creáis ¿Cómo coño Llego allá arriba? Tendré que crear algún artilugio O algo No hay nada para mezclar Hombre, hay Hay árboles ¿Esto qué es? Tengo turbinas ¿Puedo volar con eso o algo? No te llueve nada No pasa nada No, tío No sé llegar allá arriba Te lo prometo, eh Y me estoy quedando sin Sin comida de calor Fruto ígneo Vaya ígnea ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vale Lo otro es mejor También te da daño No tuve que haberme tirado, ¿no? Vale Ya arriba no puedo volver O sea, por donde vine No puedo volver Así que aquí hay que resolver algo Para poder llegar A esa isla Bueno, allí, ¿no? Que está el templo No, no, ahí no está el templo ¿Dónde está el templo? Vuelve estoy comiendo la cabeza Y no por aquí Sí, sí Vamos a bajar Ah, que el templo no estaba ahí arriba Yo estaba todo rayado Pues no, que el templo estaba ahí El templo está aquí abajo Aquí abajo no Por aquí, perdón Ah, joder Si es por aquí Me he comido la cabeza Dos rayados Ajá Ahí hay tablas Ay, hermano ¿Quieres dejar de marcar? Es que Maldito Zelda Con los controles invertidos Vale Tendré suficiente comida De calor Mira, tengo el templo justo encima Aquí que hay Aquí hay coleguitas Vale Aquí puedo cocinar Voy a romper estas cajitas No, no puedo remapearlos Gap No deja Dice que Dice que los controles De este mando Están fijos ya O sea, que son No es el mando pro Es un mando barato De esos No sé por qué no me deja remapear Me parece una gilipollez La verdad Yo solo quiero Quiero invertir Este con este ¿Sabes? Ya está Quiero invertir esos dos Pero el juego La Switch no deja Hacer eso ¡Sale ahí! Ajá Hasta luego Hay que cruzar el otro lado O sea, hay que cruzar el otro lado ¿Cómo corto yo madera, tío? ¿Puedo cortar con esto? Esto no tiene filo ¿Con la espada oxidada? ¿Con esto? La espada maestra Adiós Ajá Así Bien Y a esta vaina Le pondremos un motorcito Aquí Me muero de frío otra vez Hostia, creo que tengo poca comida, eh No O O A ver... A ver... Esto no es para niños Este juego no es para niños, este juego es muy difícil No, es que los niños no sé qué... No O sea, no A mí no me cuenta historias Yo quiero cruzar y el juego no me está dejando, eh No sé... Está bien pensado lo que estaba yo haciendo ¿Qué haces, querido? Vale Voy a poner tres troncos en lugar de... De tampoco... Oye, y si le pongo... Tengo una idea, eh Tengo una idea Y si hacemos una balsa de cajas Si hacemos una... ¡Uf! ¿Esto puede flotar? ¿Por qué te giras, conche tu puta madre? ¡Ay, se me ha roto! ¡Ay, señor! Dame paciencia Este es... Esto es muy difícil No, estoy aquí Ya no salgo de aquí Creo que no salgo de... De esta zona ya, eh Vale No se me ocurre nada Vale, puedo hacer esto ¿Qué haces? Vale Vale, tengo una idea magnífica Esto no puede fallar Vale Hace un falo, justamente Justamente Más o menos, ¿no? A ver, esto tiene que... Esto está estable Esto es estable ¡Claro! ¡Me cago en Dios! Es más, y le pongo otro delante Claro ¿Ahora quién se ríe, bobos? Vale Vale, ¿ahora quién se ríe? ¿Listos? Vale ¿Dónde vas? Ahora Joder, qué bueno soy Necesito comida, eh No, flechas no Comida Comida anti... Anti-hielo Vale Eh... Dos puerros de estos Y uno de estos Vale ¿Zetas qué? ¿Zetas de qué? ¿Zetas de qué? ¿Por qué? Hostia Me ha salido épica, ¿no? La comida Pero ¿por qué no me da lo de...? Vale, puedo combinar esto sin más A tomar por culo cinco de estas, ¿no? No, no se puede recuperar los materiales ¡Hostia! ¡12 minutos al frío! Una vez la sacas de la cápsula Ya no puedes recuperarla Sí, pero Ya vi una aquí enfrente Me cago en mi puta madre Vale, que hay un señor, eh ¿Qué me cuentas tú? Bueno, sí, la balsa no se queda No, una vez sacas la turbina de la cápsula Ya no puedes recuperarla O sea, puedes reutilizarla Me la puedo llevar Pero ¿para qué? Escuchame, me parece un juegazo esto, eh Me parece mucho más dinámico que el otro Pero mucho más Mucho más divertido Me está molando muchísimo, eh ¿Ahora sería este juego? Sí, ¿no? Podemos pasárnoslo Igual nos lleva 150 horas, pero A ver, serie no sé Pero jugarlo aquí en directo, sí ¿No? Vale la pena Tío, es que es muy divertido Crear cosas, ¿no? Resolver todo con tu ingenio Sí, mola muchísimo Crearte máquinas y cosas Está de puta madre Ahora, el Den Ring Le echamos casi 100 ¿No? Quita coña, bobo Además, lo hacemos entre todos ¿Sabes? Perdón Lo siento Las más morras de... A ver Si hay más morras clásicas Yo voy a ser el primero que me va a hacer Tremenda paz aquí delante de vosotros, eh Ojalá Ojalá haya más morras clásicas Supuestamente hay más morras Que recuperan un poquito la esencia, eh De los clásicos Veremos cuánto es eso de cierto Por cierto ¿Por dónde es? ¿Alguna cueva o algo? Me he perdido ¿Para qué hemos cruzado? ¿Puedo saltar para allá? Tío, no sé llegar Gente, no sé llegar aquí Te lo prometo No sé llegar aquí Hay que llegar allá arriba Y no sé cómo se hace Escalando no puedes, eh Porque esta roca, por ejemplo ¿Ves esta roca? Esta roca desliza Porque hace hielo No puedes subirla Vale Aquí tenemos una madera Algo se podrá hacer con ella, ¿no? Digo yo Hostias Y un hacha aquí Vale, escúchame Eh... Coge esto Mételo por el culo Vale Suelta eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y estos cerdos Disparándome? Vale Es por ahí arriba Es por ahí arriba Tú muertos Es por aquí arriba Fijo, eh Muerto 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 Vale Hay que llegar allá arriba ¿Cómo lo hacemos? Tengo una idea Gente Tengo una idea Espérate Buah Tengo una idea De 1000 de IQ Atentos, eh No, no, no Atentos Atentos Mirad ¿Qué haces? Ah Que no quiere que lo recoja ¿Y esto por recogerlo? Sí Suéltalo Ah, no puedo No puedo Desacoplarlo No puedo desacoplar eso Vale Pues tengo una idea Igual nos vale con dos Igual nos vale con dos Como esto se pueda Es goti Como esto se pueda hacer Es goti Bueno, espérate Hace falta más Espera, ¿te vas a curarme? Este no Este Dale a los dos Cuando le das a uno Se encienden todos, ¿no? Vale Estoy muy gordo Puede ser eso Vale Vale, pues hagamos Con cuatro Pongamos cuatro A ver Ven para acá Ya Como esto se pueda hacer Vale Vale ¿Qué estoy haciendo? Perdón Aún me confundo Con los mandos Vale, perdón Ok Vamos a llevarlo para allá Este juego Este juego es increíble Este juego es increíble Me quedan ocho minutos No me metas prisa He vi ¿Qué? ¿Qué es lo? ¡Tú! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Tú! Ostia, espérate A ver, casi Casi lo hemos conseguido Casi lo hemos conseguido ¿Qué falla? ¿Algún ingeniero en la sala? Una más en el centro A ver Vale Dos más Hermano, que me quedo sin esto, eh Está mal puesto, están bien, ¿no? Están bien, coña Se gasta muy rápido si pongo mucho, ¿no? Claro La batería no dura nada Pero a ver si me duro en que sea para subir allí, ¿sabes? Casi, eh Yo creo que este sobra Qué putada, tío ¿Cómo lo hacemos? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Grande Spimera con esos 22 meses Grande Ah, que era por un cofre nada más ¿Qué era eso de por un cofre? ¿Quién es por aquí? Bueno Bueno, pero no lo hemos pasado bien, ¿no? Lo importante A ver, lo importante es participar Ya no quiero bajarme He conquistado esta isla O sea, este trozo de tierra es mío No quiero irme de aquí Se acabó el juego, gente Ya no juego más Ha sido una pasada, eh Ha sido una pasada Qué juego, tío Vale, la pregunta es ¿Por dónde es? No, en serio ¿Por dónde es? Que alguien me ayude Ah, mira, por ahí Ah, que toque volver Vale ¿Cuánta gente habrá hecho eso que he hecho yo? Nadie, ¿no? Apaga A ver ¿Clipazo o qué? ¿Cómo lo hacemos? Elévate Ahí va Ahí va ¡Ay, Dios mío! Este hijo de Jesucristo Qué grande, tío Qué juegazo, eh Cuatro minutos Que me chupen la polla Vale, ya estamos Estamos De hecho Tiene que ser por aquí ya, ¿no? Hay un puente por ahí Es por aquí, gente Vallitas Por aquí sí puedo subir, ¿verdad? Esta roca sí Gente, si nos hacemos Un veinticuatro horas De este juego Alguien se enfadaría ¿Eh? Veinticuatro no Pero dos Me convaldían cuatro ingenierías Ingeniero de la NASA, tú Vas a aguantar A ver, me he hecho una cistita antes Nah, tanto no, pero Pero por aquí ya vine, ¿no? Lo estás pasando bien, Sargamos Tú que odias el Zelda Me sorprende de ti eso, eh Ah, sí, por aquí ya vine Ay, Dios mío ¿Por dónde es? Escúchame Tengo un serio problema En esta zona No sé cómo llegar Al último templo Esto ya No es broma, eh Mira bien Te prometo que no sé Está aquí, ¿vale? ¿Cómo subo, tío? Grande salgamos, coño Es por aquí abajo Me está diciendo que hemos estado Una hora aquí Haciendo una puta máquina voladora De Leonardo da Vinci Y no era por ahí Y el camino estaba ahí delante O sea, el camino estaba ahí delante ¿No? Joder, Ikelos Estás Estás Ansioso, ¿no? Tú Me estás poniendo los nervios Puto Ikelos, loco La madre que lo parió Ahí está, ahí está A ver, feliz ya Mira, y me lo va a comer Que tengo muy nervioso Ahí está ¿Feliz? Vale, es por aquí Como no sea por aquí Estampo el juego contra el suelo Bueno, no, que la Switch cuesta dinero Pero si por aquí ya vine Si esto ya lo hice Hostia, gente Me estoy muriendo Hostia, puta Por favor, que alguien mire en YouTube Y me diga por dónde es Esto ya No es coña Que alguien mire en YouTube Por dónde es No sé por dónde es Por dónde iba anteriormente ¿Dónde? ¿Por allí? Ikelos, ¿tú te sabes el camino O me estás vacilando? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Vale Pero por ahí hay una catarata Por la que no puedo subir Tío, llevo una hora en esta zona Una hora llevo Vale, igual es por aquí trepando Hay un puente ¿En serio? Pues hermano, esto está mal señalizado Mal diseño del juego Esto tiene que estar Mejor diseñado Bueno, ya dije Igual, bajando por aquí Luego subes Vale ¿Ahora qué? ¿Por dónde? Aquí hay un puente Si por aquí yo ya pasé De hecho, por aquí vine Si por aquí vine, loco ¿Ves? Aquí hay agua Y ya está Y esas paredes No puedo treparlas Estas paredes No se pueden trepar A menos que A menos que vaya por ahí A menos que sea por ahí Espérate Espérate que va a ser por aquí Espérate que va a ser por aquí Me caigo Esa pared oscura Está mal señalizada Esta pared oscura Está mal señalizada Qué fácil Nada, facilito Vale, aquí hay cositas ¿No? Pedernal Tío, es lo que me ha costado No, porque se hable Lo que me ha costado llegar aquí ¿Y decís que este juego es para niños? No Hemos llegado Hemos llegado Nada, fácil Bastante fácil Y estamos en la puta isla del tutorial Seguro que me he dejado mil cosas Yo explicándole Al pollo este He tenido que construir Un héroe deslizador Me alegra verte Me alegra verte por fin Extiende la mano ¿Otro poder? Un cogollito de marihuana ¿Qué es esto? Infiltración Habilidad que permite saltar hacia arriba en vertical Atravesar superficies y emerger al otro lado Ah, esto es lo del vídeo que Atraviesas, ¿no? Los techos Uy, Dios mío Utiliza este poder donde querás oportuno Si logras valerte la infiltración para atravesar el mar Hostia, esto es una locura, ¿verdad? Yo podría cortarte las uñas ¿Me lo dices a mí? Ah, la delina Ah, qué loco, ¿eh? Vale, seguro que alguno tiene un cofre Qué gu... Ahí está Tío Hacha con piedra ¿Quieres tirar algo? Esto, eh... Esto, por ejemplo Descartar cuál es este botón Qué cómodo ahora eso, ¿eh? No le vi las uñas al link Voy a darle con esto Ah, me ha visto Dios Vale Aquí hay algo, ¿no? Joder, me equivoco, tío Mierda, recompensas Loco ¿Esto se puede romper? ¿No? Bueno, igual sí, ¿no? Pero con una espada Claro, coño Claro, loco Y ahora puedo hacer esto, ¿no? Qué locura Y habrán diseñado el juego entero Para que esta mecánica No lo rompa, ¿eh? Porque igual podrás escalar Mil cosas así Mira, mira, mira Mira qué roto, tú Pasa por debajo, venga Móvete No tiene sentido este juego No tiene sentido, chicos ¿Qué es eso ahí arriba? Por fin he terminado el tutorial Que sí Que el santuario Y la espada del mal ¡Dios! Que juega ral, ¿eh? Y todavía quedan como cuatro poderes más Pero claro Los esenciales son estos, ¿verdad? Si al romper betas de mirada Con alguna gema Podrás sacar un buen pellizco Has devuelto al brazo Parte de sus poderes originales Ya deberías estar en condiciones De abrir la puerta Del templo del tiempo ¿Será una mazmorra El templo del tiempo? Dime que sí, por favor En el que tengo En el que tendré que utilizar Todo lo que he aprendido Hasta ahora Vale, no puedo tirarme Así que puedo No, si me tiro me muero, ¿no? Me congelo, loco Si me tiro me hielo el culo Mira, tío Aquí Lo usas aquí, ¿eh? Qué guapo, tío Esto es un co... Ah, no Joder, pensé que era un cofre, tío Esto es para cocinar Vale, vale Por culo ¡Ajá! Qué fumada de videojuego, tío Y aquí hay un cofresillo Botas forradas arcaicas Sí, señor Un poquito contra el frío ¿No? Hermano Yo no le he visto las uñas ¿Qué le pasa a las uñas? Ah, las de la derecha, ¿no? De unas... Es verdad, de unas zarpas Vale, aquí hay que hacer algo tocho ¿No? Cachapón, güey Se viene el cachapón, güey Vale, aquí podemos construir algo Parece, ¿eh? Ah, mira, está aquí Rauro Los artiguos Sonan son el pináculo de nuestra tecnología Nos permitieron fundar una civilización que prosperó sin límites Si aprendes a utilizarlos, no me cae duda que te resultarán muy útiles Gracias Tío, me confundo un montón, vale Coño, esto es una parabela, ¿no? He terminado con mis labores por hoy Un momento Qué sorpresa Poco habitual ver a alguien Necesitas artilugios Sonan para descender de la montaña Y has pensado usar el generador, ¿eh? ¿Ves la parte de la abertura? Si sostienes algún material en la mano Y luego lo depositas sobre ella Podrás procesarlo, ¿vale? Cuerno de golem Esferar energética Los planeadores son artilugios Sonan Que resultan impresionante útiles Ok Vale A ver, dame cosas ¡Ey! ¿Y allá arriba? ¿He ido allá arriba? Ahí no he ido, ¿no? Espera un momento, chicos Esperaos, ¿eh? Calmaos un poquito Aquí hay algo, ¿eh? Lo que exploro, ¿no? Cofresiguito Flechas de madera Tres planeadores De puta madre, cabrón Vale Un poquito de cachapón A ver qué me dan Bueno, me van a dar los planeadores, ¿no? Eh... ¡Bruh! ¡Hostias! Me han dado un montón de planeadores ¿Y cómo le doy uso a esto? ¿Cómo utilizo esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Le pongo turbinas por abajo? ¿O cómo? Explícamelo Pero explícame cómo utilizarlo, ¿no? Ponlo cerca de una pared Y que caiga sin más ¿Le pongo turbinas atrás? Ahí hay más, es verdad Espérate, hay más ¿Seguro que es así? A ver, probemos, ¿no? ¿Probamos o qué? ¿Así? ¿Así? No sé yo si esto está bien Este está doblado El 90 Vale Ah, sí Yo ahora lo pongo en pista Como decís vosotros ¡Ah! Callado, ¿vale? Callado, por favor Las turbinas no hacen falta Ahora ¿Y qué hago? Ah, lo dirijo así ¡Qué guapo! Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble, tío Esto es increíble Y se marchó, ¿eh? Habéis puesto los dos al mismo título Y ahora lo pongo en pista Y ahora lo pongo en pista Como decís vosotros Y ahora lo pongo en pista Bueno, pero hemos llegado aquí Bueno, pero hemos llegado aquí Y no hemos llegado aquí Callado la boca Hemos llegado, ¿eh? Esto es muy pesado Dame esta ¡Qué juegazo, tío! No tiene sentido lo buen juego que es, ¿eh? Lo divertido, tío Y lo dinámico que es Haz los tiktoks Si me borré el tiktok, tío Pero igual a Twitter sí que lo voy a subir A Twitter sí lo subo ¡Ey! ¿Qué es esto? Esta es la gema que tiene Ganondorf, ¿verdad? Revenant no le tiene fe ¿A qué no le tiene fe? Al juego Hay un saltor escondido No me digas eso, ¿eh? Uh, le ha devuelto a la vida ¿Ah, no? ¿Le purifica un poco el brazo? Coño, que susto Ah, es una habilidad nueva Oye, pero Zelda está muerta, no me digas eso, eh Me rayo Retro... Ah, se retrocede el movimiento de un objeto y devolverlo a su posición original Es posible interrumpir el proceso en cualquier momento, vale Ya sé ¿Qué pasa, Garricura? El poder capaz de revertir el movimiento de un objeto, el retroceso De objeto, coma, el retroceso Zelda se ha esfumado sin dejar rastro No alcanzo a comprenderlo, pero quizás lo que acabas de ver no sea más que un eco que refleje su ansia por ayudarte No me cae duda de que el poder que acabas de obtener posee una gran relevancia En busca de Zelda A ver Quizás deberías ir investigando el templo, vale ¡La mazmorra del tiempo, gente! Porque hay algo, ¿no? ¿No hay nada aquí debajo? Lo pareciera, eh ¡Eh! Tengo una idea Aquí hay algo, eh Va, no hay nada, pero yo habría puesto algo aquí Yo habría puesto aquí un cofre ¿Quién hubiese explorado esto? Nadie Yo Vale, entiendo cómo va esta vaina A esto hay que Hacerlo volver en el tiempo Qué guapo, tío Joder, qué listo soy Y esto igual, ¿no? Ah, juega raro Vaya, juega raro La fija de la diosa es vos una sonrisa ¿Se está riendo en mi cara o qué? Ahí arriba hay algo No ¿Qué? Esta puerta pone a prueba tu vitalidad En estos momentos te encuentras muy débil Así que dudo que puedas abrirla Pero en la isla te queda por visitar un santuario Que alberga un orbe Ah, amigo El que faltaba, claro Porque tenemos tres Prueba a sumarlo al resto de orbes luminosos Que has obtenido en los santuarios Y ofrecer los... Me permite seguir avanzando Ok Muestra mi tableta de prunia O sea, que seguimos en el tutorial ¿Ves los símbolos azules que se muestran en el mapa? Puedes transportarte al instante Ok Si te he dicho, funciona para llegar al último santuario ¿Hemos ido por ahí ya? Ahí hay ¿Qué era esto? Ah, la cámara del despertar Ah, mira, y te marca también Mira, aquí has encontrado Los koloks Un generador de artilugios Un cachapón, ¿no? Cuevas Ahí pone que me maté Pero es mentira, ¿no? O sea, que en el puto principio había un santuario Pero donde estaba yo no lo vi Guapísimo, ¿eh? Backtracking se llama esto Ah, la rueda Ahora esta Ahora podemos Ah, joder Que juegardo, coño Y encima te la ponen justo Nada más empezar, ¿sabes? Vale, pero ¿cómo subo a ella? Un segundo Así ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué te ponen el mapa aquí? Ok 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 No Ah, por aquí Vale Vale Zaguardo 100 cristales magnéticos Sonan para poner en marcha el proceso Vuelve cuando posees la suficiente cantidad Profundidad del subsuelo Tengo que traerle 100 cristales de estos Si valen un montón Para vela Esto es para irnos después Amigo Nah, juegazo Gente, juegazo o no Juegazo Or not juegazo Segundo Si, ya jugué el primero Pero no me lo terminé Bueno Me hice dos bestias divinas Y me vi al final por YouTube Vale Hay alguna cámara Va a caer el tronco Ah, amigo Aún no Ahora De locos De locos Hay algo al fondo Mentira Mentira Cáete la boca Negro y mentiroso Lo llevas en los genes, ¿no? Además que eres abogado Flecha de madera Vale Vale, esto que coño ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Me equivoco de botón, tío Todo el rato Vale Vale Joder Ah, Dios mío Hay un vampiro Que tiene el tiempo Y el sonido Que hace el gozo Del niño En serio Nunca lo sabré Porque nunca me veré Esa serie En busca de link Vale Y si utilizo la parabela Puedo subir ¿Qué hay aquí arriba? Aquí hay algo Aquí arriba ¿Qué os apostáis? ¿Qué? Ajá ¿Ves? Es que Tío Planeadores Coño Y ahí dentro Hay algo también, ¿no? ¿Y para allá? Aquí arriba Eh, esa torre Vale, aquí nada ¿Esas torrecitas son algo? Son raras, ¿eh? Son raras estas torres No son nada No lo parecen, ¿no? No Guajacitos Buenas Bienvenido ¿Cómo estás? Vale ¿Abra algo aquí dentro? Me ahogo Golok No, no Así ¿Veis? Hay que explorar, coño Un cofre y un colok, tío Y la parabela entiendo Que es para irnos ya del mundo, ¿no? Ah, claro Estamos muy arriba Hay parabela, así que hay Pero también tenemos estas cosas Tenemos esta mierda, mira Mira esto Mira esto, mira esto Mira esto Mira esto Atento, ¿eh? Mira, mira, mira Qué guapo Me maté Con estilo, cabrón Quería que Tío Hizo el salto de agua ¿Lo visteis? Pero como Ha tropezado Ha tropezado No, no hay que llegar al Bueno, hay que llegar al templo Pero hay una isla A la que puedes llegar ¿No has visto la isla? Hay una isla Qué poco exploráis Qué poco exploras ¿Qué haces, mongolo? Vale, ponla aquí No Atento, ¿eh? Mira, esta isla de aquí Atento, ¿eh? Atento, gente Hay que explorar Coño, hay que explorar Qué maravilla de juego Qué puta locura De videojuego Vale, ¿hay algo más? Nada, aparte de un color Creo que no hay nada más ¿No? Esta roca Vale ¿Qué me he comido? Hostia puta Había que utilizar La parabela Para allá Bueno, pues Hacemos de nuevo esto Vale Hombre, los coloc en el 1 Te aumentaban la alforja Y ya La alforja La alforja La La mochila Pero no sé Si te dan algo más Porque ¿Qué pasa aquí, Yoshi? ¿Te dan algo más? Aparte de la mochila Si juntabas todos Te dan una caca dorada ¿No? Eso sí que lo sé Te dan una caca dorada Te dan una puta mierda Dale, coño Vámonos Uy, y esos bloques De allí, tío El dragón allí La montaña de fuego Este juego es una bad fumada Gente, este juego es una locura La historia que tal Empezó ultra épica El comienzo de este juego Es epiquísimo Te lo prometo No es broma El comienzo es una pasada Me voy descendiendo A ver, puedo tirarme a la mierda, ¿no? Puedo hacer un salto desde aquí Eso parece una zona de combate Eso, ¿eh? ¿Imaginas que me caigo aquí? Ya estaría Perfe, ¿no? ¿Cuánto creéis que tardaremos en pasárnoslo? ¿Cien horas? Cien horas son muchísimas horas, ¿eh? Buah, si no horas son como 15 Es medio mes de stream No más Ya, ya contra el gordillo Ya, ya también me vi contra el gordillo, ¿eh? Vale, tira para abajo Si tan solo el tutorial Llevamos 4 horas ¿Qué pasa? Ayate, cariño ¿Cómo estás? Alegría verte, coño Margaña Más contenido, hombre Si la gente quiere verlo Si la gente quiere pasarse el juego conmigo aquí Yo me lo paso Si la gente en plan No, que asco, tal Darkest Dungeon, LOL Pues no Más corazones, ¿verdad? Si queréis O sea, si os gusta Y estáis en White Eye White Eye ¿Qué estoy diciendo? Si estamos de aquí de chill Pues nos lo pasamos No tengo problema, tío Me está gustando muchísimo, ¿eh? Lo estoy disfrutando un montón Muay Thai ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo va? Todo bien Bastante guay Muy lindo Muy chill Muy relax Este me está haciendo muy guay ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Uh, lo abrí por un cuarto de corazón Hombre, claro Tengo que disfrutarlo yo Porque si lo disfrutan los demás Y yo no Qué gracia tiene Venid vosotros y jugáis, ¿eh? Qué épico Como esperaba Veo que al final has logrado abrir la puerta Oye Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura maligna Y aún no se ha recuperado del todo Pero sin duda Todavía hay esperanza Los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios Han purificado tu ser No hemos pasado mucho tiempo juntos Pero aún así Ha sido un honor Zelda no se equivocaba contigo Te lo ruego Vela por ella Se fuma, se va Se fuma, se va Como Ah, vale Ya sé qué hacer Aquí debajo hay algo No Utilizamos esto, ¿no? Hermano Me está fascinando Cuántas islas habrá Es que mira Una allí Otra allí Otra allí Otra allí Allí en el fondo Se ve otra Allí Es que, es que Fumada, tío Escúchame Mira esto Una pelota Más islas Joder, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo ¿Cómo Te orientarás? ¿Me entendéis? O sea, ¿cómo conseguirás orientarte De qué islas has hecho Y cuáles no? ¿Las podrás marcar? Sin contar el subsuelo, sí Bueno, y Irule También Qué locura, ¿eh? Pero quiero saber Es cómo orientarte Con las islas Cuáles has hecho Y cuál no Porque si no Te vas a volver A volver loco ¿Ya fui a esta? ¿Ya fui a la otra? Goti tiene pinta Iconos marcados en el mapa Yo creo que algo se podrá hacer La espada Ahora le va a dar fuerza a dos ¿A que sí? Ah, claro Activa El santuario Puede ser De cada isla ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está es Zelda? ¿Con otra línea temporal? ¿O algo así? No me lo digáis Dejadme especular No me corrijáis Que no me corrijas Que los coño No me voy a usar ahora Con un dragón ¿O sí? Link Link Debes buscarme Al reino de Hyrule No has logrado encontrar A la princesa Zelda En la gran isla celeste Donde has despertado Pero al tocar la luz De la parte trasera Del templo del tiempo Has escuchado una voz En tu cabeza Te ha dicho que la busques Y has podido sentir brevemente Su presencia ¿Dónde está la Zelda? ¿Y qué querrá decirte? La espada maestra Se ha desvanecido En vuelta En una extraña luz En el templo del tiempo Un dragón blanco Ha alzado el vuelo Y despejado el mar de nubes Y la voz de Zelda Te ha pedido que la busques Regresa a la superficie En busca de pistas Sobre su paradero Ha llegado la hora De saltar Desde la gran isla celeste Donde despertaste ¡Me tiro! Está cayendo agüita Eso quiere decir Que se puede tirar Está cayendo agüita ¿Eh? ¿Me tiro? ¡Ah! Planear No, así no es Ah, vale Cántate algo Con un borrito En la mano Yo me lo lío Con esa raya De coca Que me metió No, pero no marques Ay, Heria De verdad Deja de marcar ¡Ah, por favor! Está invertido Los botones Ahora He dado más de mil tirones No me han cogido De 0 a 91 Pa' ti, pa' mí Ya es pan comido No tengo miedo Los botones ¡Dios, qué grande! Los voy a matar A esos mamones De la policía ¡Uh, Dios mío! ¡Vámonos! Hemos llegado Al reino de Hyrule ¡Ey! ¡No te puedo creer! Una estrella fugaz Está muy lejos Está lejos De cojones Ni siquiera puedo marcarla Espérate Qué bonito se ve el juego Qué bonito Nada Chupame una polla Se ve increíble, tío Estará muy lejos A ver Está aquí al lado Vamos por ello, ¿no? Aquí al lado Una cosa Eso que se ha caído ¿Desaparece? ¿No desaparece? Pues voy a por ello, ¿eh? Es que no sé lo que es En el Breast of the Wild Vi uno caer Pero al final lo perdí No supe dónde estaba Yo quería ir a por ello Voy a por ello Voy a por ello Bueno, vamos a ver Dice que desaparece Uf, no creo que pueda cruzar aquí, ¿verdad? Hay que ir por el puente Vale, técnicamente El... El reino de Hyrule Técnicamente el reino de Hyrule Es el mismo, ¿verdad? Bueno, con cambios y tal Claro, no tiene sentido Que el mundo haya cambiado Será más o menos igual Pero habrá cosas distintas Mira, ahí hay un santuario Una cosa esa de los caballos Vale, os molesta que vaya Por la cosa que cayó del cielo ¿Os importa? Eh, un conejito Gente Gente, un conejo No, un conejo no No sé lo que es eso ¿De verdad los fantasmas viven en cuevas? ¿Qué fantasmas? Una cueva allí No me de esos sustos Se me sale el corazón por la boca Has venido en busca de fantasmas Sí También te lo han pedido, ¿verdad? Supongo que existen esos seres Llamados fantasmas Que habitan en cuevas Son de un color blanco a su lado Se pegan las paredes Y en fin ¿Quién sabe qué cosas raras? Al noreste de aquí En la posta del bosque Había un par de tipos muy raros Me parece que quieren quedarse Con las cosas que dejan Tras de sí los fantasmos Me tengo que llevarse Todas las que encontrase Ah Me van a dar algo muy valioso a cambio Vale Me arriesgo Me arriesgo yo, bobo Eh, gente ¿Qué es eso? Gente, ¿qué es eso? Un conejito Gente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Le disparo Le disparo Le disparo Lo pillo por la espalda ¡Ay! ¿Dónde va? Se ha metido aquí Cueva del puente ¿De qué? Rebonae Hostia, eso está lleno de De finfus Bueno, ¿y estos headshots? Bueno, ¿y estos headshots? ¿Qué les pasa? Este es más fuerte, ¿no? Cógeme eso Cuerno de horroblins Estos bichos son nuevos, ¿verdad? Garras Potencia de 4 Y potencia de 5 Esto es un palo con un pescado Lanza con lubina Vale No tengo miedo Los voy a matar A esos mamones De la policía Que desde el día Que me cogieron A mí me llevaron A comisaría Eh Era aquí, ¿verdad? Combinación Ya tiene un objeto combinado Pues hagamos una cosa Ok Ajá ¿Qué dice Citro? Espérate ¿Dónde ha rodado Lo otro? Topacio Esto se vende caro ¿Verdad? Vale Entiendo que esto Hay que quemarlo, ¿no? Hay que quemarlo, chicos No, esto no hace nada Daño hacia arriba Eh ¿Dónde está lo otro Para quemar? No me quedan Ah, sí Aquí está No, quemarlo, no Subir con infiltración Ah, claro Coño, soy gilipollas Sí, es verdad Si tenemos esto, tío Claro No me acordaba, claro No, no Estoy acostumbrado a usar esto Se está luminosa ¿Dónde está el conejo? Solo sirve para farmear rupias Te lo comenté cuando preguntabas Vale, pero el conejo Solo he podido tirarle una flechita Me ha dado 6 rupias nada más Un poco pocho, ¿no? Ahí va Ah, vale Lanza militar Sí, señor Vale, he completado Mira, te marca la cueva en el mapa Qué guay Me trae guay que te pusiese un check ¿Sabes? Como en plan, la has completado Pero bueno Ya que tenemos marcado esto en el mapa Deduzcamos que lo hemos completado ¿Vale? Hostia, pedazo de torre A mí me llevaron a comisaría Ok Le perseguiste en vez de seguir tirando flechas Pero cuando le disparece fue corriendo ¿O fue porque le perseguí? O sea, le metió un flechazo y se echó a correr Se va corriendo sí o sí Claro, entonces le disparo con el ojo de murciélago Atentos A la play ¿Y este bici es lab que me ha dado? Vale Vale, aquí a los No te creo, no te creo Esta gente es muy tocha Eso es mío, ¿eh? No me matéis, por favor Te lo pido Déjame coger esto No sé lo que es Fragmento de estrella Fragmento de una misteriosa roca que cayó de los cielos Al ser similar a una gema Posee un gran valor Se dice que tiene la capacidad de iluminar los alrededores Vale, chavales Pregunta ¿Ahora qué hago? No También es mala suerte que me pongas a estos dos tíos al lado de la estrella Tormentas eléctricas He perdido el fragmento de estrella No me digas eso, tío ¿Lo habré perdido? Bueno, lo habré perdido seguro, ¿no? Bueno, lo he perdido el fragmento de este No me jodas, tío Con lo que me ha costado conseguirlo Qué injusto, tío Ah, no, si está ahí delante Hostia, pero es que no puedo ganarle a estos pavos ¿Mi estrella? Se ha ido la estrella, no me jodas, tío Se ha ido la estrella, gente Mátame Mátame, mátame, mátame Mátame, coño Vale Vale, cargo la partida y creo que la recojo, ¿eh? Es porque he tardado en recogerla y se ha hecho de día Igual desaparecen al día, ¿eh? Yo por ser menor de edad Mira, ahí está Vale, llego, 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 llego Ay, señor Es que quiero correr y cogerlo rápido Por si desaparece Es que me matan de un puto hit, loco Me pongo en cuatro de vida A ver, igual no me matan Joder, tío Por favor, dejadme recoger eso No llego Es imposible, no llego Qué pena, ¿eh? Por lo que me ha costado pillarlo, tío Oye, pero yo ya no salgo de aquí Te he atrapado ¿Qué hago, tío? Te lo robo Sí, señor No Putos controles invertidos Bueno, he perdido He perdido eso Pero bueno, he ganado un caballo Supongo que los fragmentos de estrella Esos los conseguiríamos más adelante, ¿verdad? Vale, voy a la aposta esta Tengo un lindo caballo ¿Puedo registrarlo? Ah, me van a pedir dinero, ¿verdad? Por registrarlo ¿Qué tal el celda? Está guapísimo, tío Está increíble Que no vengan aquí Un cliente Te consejo que no te acerques al bosque Que hay detrás Aunque te haya salido el sol Es peligroso Un monstruo que da mucho miedo Se ha montado allí en un campamento Con unos amiguitos Nos viene fatal para el negocio Pero eso no es todo ¿Qué hay allí? Por su culpa no puedo ni usar el pozo Que tanto me costó construir Aunque eso es lo de menos Porque ya he construido otro ahí Lo que me preocupa Es que ese monstruo grandullón O alguno de sus amigos Vengan a la aposta Tengo tanto miedo De que no pueda Piarlos por sorpresa Cerrándome por detrás Pero no he tenido valor ¿Se harían echado el grandote? Seguro que los otros Los seguirían Ten cuidado Vale Terror nocturno Voy a hacer esto ¿Vale? Lo que quiero Descansar o algo Me he quedado en la shit Completamente Un momento Eh... Puedo descansar o algo Bueno, tampoco me hace falta descansar ¿No? Me como un platito aquí De unos buenos Unas setitas al vapor Y ya está Pozo de la aposta del pantal... What? Ah, que esto es un adunyo o algo Escúchame, que esto es una dungeon ¿Qué es eso? Se han ido Joder ¿Por qué soy tan lento, tío? Ajá Lagarto adherente Al usarlo un elixir Permite escalar superficies húmedas Rana abriosa Resistencia adicional Vale ¡Coño! Es que... La cámara, tío Y el link se adhiere a todos Porque es imbécil Vale Eh... Vale Me ha soltado algo, eh Diamante Potencia de ataque 25 El mineral más valioso Que puede hallarse Bueno Igual tiene un poquito de suerte aquí, eh Eh, hay una bomba ahí A ver Vale Este es el pozo Pozo sur Este es el pozo que dice Que ha construido él, ¿no? No, puedo trepar sin preparar nada Pero es una buena idea eso Ah, lagartitos Hay que matar al gran duñón Hostia, pero es negro ¿Negro es tocho? Negro es malo, ¿no? Como Fredo Vale ¿Con qué le pego? Mira Con el de congelar, chaval ¿Dónde está? Aquí Hostia La he cagado Hostia Socorro Liado, ¿no? Bueno Vale 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 Uno menos Para Ahí estamos Boomerang con pedrusco Escudo Vale Muere en instan con el hielo ¡Ay, yo me voy a... ¡Ay, yo me voy a... ¡Uuuh! Voy a pegarle con esta, eh Tatocha ¿Qué tal lo he hecho? Misión actualizada Let's go Baja de ahí Cállate Se me quema Porque tengo un... Vale Que rico Te diré una cosa Se apunta mejor aquí Que en el Resident Evil No me caen más arcos Déjame tirar algo, ¿no? Antes te daba a elegir algo Mira, voy a tirar este Vale Estoy contento He cumplido mi primera misión Te quiero mucho ¿Ah, sí? Dame el prime A ver si es verdad que me quieres Míralo ¡Eh, oye! Fuiste tú, ¿no? De verdad Estás horrible, monstruo Lo sabía Me pareció que eras tú El que vi luchando Eres el mejor Muchas gracias Estaba muerto de miedo Toma mi Twitch Prime Soy un niño Y no tengo dinero para darte Pero podría darte puntos Del gremio ¿Qué es eso? No eres miembro Del programa de puntos De los postas De las postas Es una pena Si tú eres miembro Ahí está Ahí está Me ha dado el prime El niño se llama Ikelos Grande, loco Muchas gracias por ese prime, loco Si te haces miembro Podrás acumular puntos Y canjearlos Ven a verme Cuando te hayas registrado Y te daré tu recompensa Qué pro Eres un puto pro, tío Consínalo para sacar partido De tus propiedades Y ganar velocidad Al nadar Uh, qué guapo ¿Ya eres miembro? Que no, pesado, coño Dame un respiro Ya me estás agobiando, tío Pareces Ikelos Con lo de Come, come, come Vale, ¿me puedo ser miembro aquí? Jair, tres minutos Dos minutos Un minuto No eres miembro, ¿no? Sí Vale, me hago miembro Muy bien Con esto me basta por el registro ¿Quieres que te explique Cómo funcionan las postas? No hace falta, ¿no? Una cama normal Veinte Y una de mal De malania Cincuenta Cama de malania Recuperarás más energía Que en una normal Es muy popular Vale Recibes un oráculo de malania La mismísima idea De los dos caballos Es un servicio especial Que solo puede usar Miembros que tengan siete puntos Vale Daís puntos ¡Has ganado un punto! Carnet, puntos Llevarte alguno de los maravillosos premios Que ofrecemos a cambio ¡Qué guapo! ¿Esto estaba en el anterior? Si quieres obtener premio Dirígete al mostrador Donde está el archivo Vale A ver Solicitar un premio A verlo A nivel artístico ¿Te gusta más este o el anterior? Es el mismo A nivel artístico Son iguales Son idénticos Pero este me está gustando Infinitamente más Puntos y premios A ver Debes obtener dos puntos más Para poder adquirir El arnés de tiro Vale Dame puntos, niño Niño Dame mis puntos Ya eres miembro Dos puntos Me los ha dado Premio disponible Gente ¿Eso estaba en el anterior? ¿Lo de hacerte socio y eso? No, no Esto es nuevo Un momento ¿Quieres cambiar? Sí Arnés de tiro Arnés duradero Que viene con silla incluida Se le puede enganchar una carreta O acoplar un objeto Para que el caballo tire de él Es para tu caballo, Link Si le pones un... Hombre, no me lo voy a poner yo Si le pones un arnés Podrás acoplarlo Gracias por confiar en nosotros Oh, qué lindo, eh Gente, ahí hay algo Creo Este caballo es mío, ¿no? Fue el que traje yo Vale, pregunta Eh... ¿Qué hacemos? Genial, hijo Sí, sí Puedes llevar carretas Qué guapo No vi un templo por aquí ¿Por qué no vi un templo, gente? Yo lo vi, eh Quiero ir con mi amigo Un coloco Qué mal Si iba a saber que me acabaría separando de mi amigo ¿Dónde está? Ah, está allí Estoy tan cansadito Tú muertos, cabrón O sea, me estás pidiendo que te lleve, ¿no? Puto vago Me tengo que llevar a este desgraciado así No te creo, eh No tengo dinero para registrarlo Hacía falta dinero, ¿no? Para registrarlo ¿Dónde era? Ah, es para allá Tío, no pudo empujarlo, loco Como si fuese una pelota Igual puedes ponerlo en la carreta Y con el caballo tiras de él, ¿sabes? Pero bueno, somos unos desgraciados ¿Qué es esto de aquí? Uh, aquí hay algo oculto Depósito de material Se puede coger todo lo que se necesite Para solicitar la casa de tus sueños Basta con consultar en construcción Carit ¿Podemos construir una casa? No te puedo creer Podemos hacer una carreta Claro Y un caballo gratis aquí Ah, no Voy a llevar al desgraciado este Pregunta Aquí no hay torres Como en el Breath of the Wild, ¿no? Que te abren el mapa Acopla Acopla A ver Vale, como tiro de él Vale, vale, vale Va a tirar un caballo Va a tirar un caballo Si siguiera la historia Bueno, con calma, ¿no? Vale, vale, vale A ver A ver Doble semillita Hasta luego Venga Vamos a rushearnos esto Ah, mira Allí Allí, tío Allí tenemos una torre Ok, vamos a por ella Vamos a por ella ahora Morirá con hielo de una Me habéis mentido Ah, mira Hay otra aquí cerca ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Se ha metido bajo tierra Ah, es que está aquí Hostia, que hay mucha peña aquí, eh Hay un templo ahí arriba Que me vaya al punto de la misión principal ¿Dónde es la misión principal? Eh... ¿Cuál es esta? Está muy lejos Está lejos como sus muertos Me ha alejado muchísimo buscando la estrella, ¿no? Bueno, pero si me van ahí la parabela Worthy ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ese...? Atentos a la play, ¿vale? Atentos, eh Atentos a la play ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué juegazo! Venid aquí ¡Mierdas! Se ha apagado Me muero, eh Alas de... No sé qué Vale, me muero, espérate Vale, ya estoy perfeo ¿Se está moviendo el árbol? ¿Esto es una broma? Me... me... me piro Se está moviendo el puto arco Me caen tus muertos Te pego fuego, eh Vale Casi me matan otra vez, hermano Es que vivo el borde de la muerte Te pego fuego, eh Te pego fuego, eh Fruto de árbol Bellota Bellota Y un tronco por ahí rodando ¿Qué haces? No me caen más alma Vaya guerra, tío Vale Tira eso, que no lo quiero, coño Déjame ver una cosa Gente, vamos a probar una cosa Hostias Vaya pedazo de tronco, eh Carne asada De puta madre Vale, yo aquí también tenía cositas Mira esto Se puede dejar por aquí, ¿no? Mañana G2T1 Ni puta idea ¡Qué rico! No te creo, otro más Escudo verde Eh... Tira este, tío Piña y liana Bellota asada Qué rico Vale Eh... Me voy, tío Vamos a la quest, ¿vale? Mira el cielo, tío Cómo está lleno de cosas Joder Increíble como juego El castillo El castillo, eh Qué guapo, tío Ah, me acuerdo de esto Por aquí cruzamos por allí, ¿no? Por el puente Vale Genera de gonguitos ¿Cómo que gonguitos? ¿Cómo que gonguitos? Vale ¿Podré cruzar por ahí? No, ¿no? Buah, hay mucha corriente, tío Bueno, sí, ¿no? ¿Creéis que puedo cruzar? Vale Perfecto Gracias por confiar Estoy muy lejos Joder Estoy lejísimos todavía, chicos Atentos, eh Mira la play Mira la play Mira la play Por favor Por favor ¡Jerias! Vale 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 Que juegas Tiene sentido, tío Eh Unir flecha con flor de bomba Es lo que voy a hacer ¿No lo acabas de ver? Esta roca Ah, vale Mira Otra estrella fugaz, tío Delante de mí Y aquí Está aquí al lado, eh Me pilla el camino Qué lindo El juego me quiere Qué bendición Ah Abrazo Pará ¿Dónde está? Está aquí al lado, eh Está aquí al lado Gente Voy a resubir Resubo el directo entero Al canal de Indies No pega mucho No pega mucho, ¿no? Hombre, lo que estaría bien Es hacer una miniatura guapa No sé si hablar con algún ilustrador Y que me haga una miniatura chula Así, súper personalizada Eso vale pasta, tío ¿Me dais dinero para pagar una miniatura, gente? Hombre, es que estaría lindo subirla al canal ¿Sabes? Que sí, que el caballo ayuda y tal Pero es que no hay ningún caballo No tengo nada No tengo ninguno, tío El que pillé no lo registré Voy a pie Voy como un desgraciado Puedo montar en alces Es verdad, puedo montar alces, ¿no? Hostia, pero este es el castillo pocho O sea, ¿dónde me está llevando la historia, luego? ¿Hay un templo ahí? Hostias ¿Va a haber guardianes? Ciudad de Hyrule Llanura de Hyrule Zeta de Hyrule No parece que hay enemigos ¡Ey, hay un campamento allí! Hay gente ¿Hay gente o algo? ¿O son malos? Eh, ¿qué pone aquí? Depósito en materia... Ah, vale ¿Qué hay aquí brillando? En recuerdo de las almas que se perdieron a causa del cataclismo Zelda Recoger Princesa de la calma Se dice que esta hermosa flor era la favorita de la princesa de Hyrule Durante un tiempo se la creyó extinta Aunque en estos últimos años se han encontrado algunos ejemplares Está feo coger la flor de ahí, ¿eh? Está feo Se me inventó una estrella Nice ¿Puedo montar en jabalí? ¿Alguien sabe si puedo montar en jabalí? Me está oliendo, ¿eh? ¡Me está oliendo! Me está oliendo, loco Silencio Me cago en tu puta madre Vale, vamos a la cuesta Mira, el tío se va por la puerta y todo El tío ¿Qué es esto? Una fregona Eh, aquí hay una entrada de algo ¿Qué hay aquí? A ver Esto es para ir por la muralla, entiendo, ¿no? Claro, esto es para ir por la muralla Mira, tenemos un templo allí Otro allí Voy a la web principal primero ¿Ahí hay algo? ¿O alguien? Aquí hay gente, ¿eh? Buenas tardes ¿En qué prueba de investigación son las prunias que se consideran valiosísimas? Prunia se ha recluido en su laboratorio para responder precisamente a esta pregunta Está convencida de que debería haber alguna pista para encontrar a la princesa No ha descubierto nada Ah, hay que hablar con prunia, ¿no? Con la chiquitita Fuerte vigía ¿Qué pone ahí? Pero Ah, no, poe 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 ¿Cómo que poe? Echa el freno ¿Dónde crees que vas? Esos chips... Ah, o el Rodber este Son para investigar los abismos de Hoshia Canasto, si eres tú ¿Se puede saber dónde te habías metido? Rodber, creador de la tableta de prunia No me lo digas Luego hablamos ahora Date prisa Vale Voy a ver a prunia, vale Está en la primera planta de este edificio Ok ¿Me lo das o qué? Hermano No puedo robar No me dejan robar, tío Vale, ¿dónde está? Allí arriba Prunia está preocupada Eh, he visto algo aquí arriba Déjame Creo que he visto un cofre, eh Juraría que he visto un cofre aquí Ah, no ¿Qué coño es esto? Eso es lo que yo vi Ah, sobra que encenderlo, ¿no? Eh Mirar Coño Vale, vámonos Hola Caballo rubio, ojos azules Profesora prunia Es el espadachín Ha regresado Esta es la chiquitita, ¿verdad? La que estaba en cacarico ¿No? Ah, sí ¡Hostia, ha crecido! Pero ¿Se puede saber dónde has estado? No No serás un fantasma, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y ese brazo? No me he duchado, perdón No sé lo que ha ocurrido Pero ya me estás poniendo al día Se ha puesto waifu, ¿no? La prunia Líder del fuerte vigía Esta no es la que tomaba como un elixir Que retrasaba su vejez o algo así La princesa Zelda y tú Estabais investigando el castillo de Irune Sí Correcto A gran profundidad Encontrasteis una momia Una momia La visteis despertar ante vosotros Ganondor Luego Zelda se precipitó al vacío Y desapareció Debió de ser entonces Cuando el castillo comenzó a flotar Y todas esas ruinas Cayeron del cielo ¿Y acabaste en una isla En las nubes? El brazo que detuvo a la momia Debió de protegerte Buen resumen Están haciendo para los que llegáis tarde, ¿no? En aquel lugar Un extraño ser te hizo entrega de mi tableta Y descubriste que tu brazo Pertenecía a un tal Raúl La espada maestra ha desaparecido Aunque al menos Tenemos la certeza De que la voz de Zelda Te ha guiado hasta aquí Sí Sí, la cámara Ella te daba la cámara de fotos Pero entonces Joder, cómo se ha puesto la... Pero entonces ¿Implica qué? ¿Me quiere decir que has aterrizado aquí Desde el cielo? Correcto Si mi memoria no me falla Raúl es como se llamaba El primer rey de Hyrule Aún así no le veo ni pies ni cabeza Lo que me has contado De lo que estoy segura De que esa momia que hallasteis Bajo tierra Guarda relación con la catástrofe Es Ganondorf Y me atrevería a decir Que también tiene alguna conexión Con el estado actual del castillo Y las ruinas que caen del cielo Ajá Lo que más me intriga Es lo que oíste decir la princesa Te pidió que fueses a buscarla ¿No es así? En ese caso No cae duda Se la sigue con vida Quizá haya logrado sobrevivir Ahora se encuentre bajo el castillo de Hyrule Y esa voz sea la suya Sé que acabas de aterrizar aquí Link Pero quisiera pedirte un favor ¿Podrías reunirte con la patrulla Que os estaba buscando En la zona situada bajo el castillo? Ozlar es el capitán Prestarle tu ayuda Para que podamos localizarla Cada posibilidad Que la momia que te hizo daño Aún esté por la zona Pero no es momento De ceder al miedo Cuento contigo Link Dame algo ¿No? No sé Dame el mapa No Prunia Líder del fuerte vigía Mírala Chiquitita Y ahí ya mayor Es la investigadora más destacada De tecnología ancestral De joven sirvió bajo las órdenes De la familia real Y en tiempos más recientes Ha trabajado con la princesa Zelda Para averiguar más cosas Sobre la civilización Sonan Y el aura maligna Que apareció de repente En el castillo de Hyrule A pesar de que en realidad Tiene más de 100 años Acabó rejuveneciendo Tras experimentar Con el antienvejecimiento Hasta hace poco Tenía el aspecto de una niña Al reino de Hyrule Completado De momento ya te como Qué rico Es terrible pensar Que estará debajo del castillo Sola con esa espantosa momia Por favor No traten de rescatar Nuestra princesa Si la princesa ha dicho Que la busquemos Hay que darse prisa Vale Debajo del castillo flotante Unita a su equipo de búsqueda Vale Cuento contigo Vámonos Seguramente Hay más cositas Que hacer ahí dentro Pero bueno Ya volveremos Quiero mi puta parabela Loco Por favor Además hay un santuario Hay una puerta Hostia La puerta de la trifuerza Está guapísimo El castillo Está mucho mejor que el uno Hay otro templo Allí Hay un montón de cosas Tío Hay un montón de cosas Por hacer Aquí puedo cocinar Aquellas armas ¿No? Mandoble de viajero Vale Lanza viajero Evitar los speedrunners No puedes evitar Los speedrunners La patrulla exterminadora Ha recibido una misión De prunia En la liga del fuerte Debemos explorar La zona situada Bajo el castillo de Irulea Y buscar a la princesa Zelda Y a su acompañante Según los informes Se ha detectado Aura maligna en el lugar Por lo que es vital Prepararse bien Antes de partir Firmado capitán Hootler ¿Cuándo regresaste? No me he movido De mi puesto Así que no entiendo Cómo no he podido Verte antes Parece que aún Me queda mucho Que mejorar Para destacar Tanto como tú Vale Está subido el baluarte Deberías ir a hablar Con él Vale A los speedrunners No le puedes evitar De ninguna manera Siempre encontrarán La forma de De speedrunnear Los juegos Y no es malo Eso es algo bueno Pedazo de puerta ¿Puedo abrirla? Dios mío Hay que dar un rodeo O algo Por aquí parece ¿Cómo te indica el juego? Es increíble Tío Cómo te indica el juego Nada No lo he marcado ¿Quién va? Yo ¿Eh? No tiene ni idea De que habías vuelto El equipo de búsqueda Ya no es necesario El capitán Jotter La está al mando Vale Siguiente el camino ¿Está ahí arriba o dónde? Uy, qué bonito El castillo Me sorprende Que estemos En el castillo Tan pronto Podríamos subir por ahí Hay un balconcito No, voy a seguir por el camino Normal Ay, coño Por aquí ¿Qué pasa, crack? No puede ser Habla con él Siguiendo este camino ¿Dónde supone que vas? Ah, que no tengo que entrar aquí Pues mucho que insistas No pasas ¿Y si te reviento la cara? Vale Hostia, vaya pateada Me estás haciendo dar Crack No, no he escuchado eso Sargamos Vale Por ahí supongo que tampoco ¿Qué pasa, monstruo? Has venido a ayudar A buscar a Zelda Vale El capitán ha subido al baluarte No sea digna bajar De todos modos Hemos venido Porque hay un montón De materiales para carretas En todos lados ¿Va a ser necesario Utilizar carretas? Eh, quiero esto Esta mierda Pa' ti ¿Y esto qué es? Lanza de soldado No, esto no ¿Algo por aquí? Aquí hay algo, eh Vale, un palo Vale ¿Cómo puedo pasar? Cuéntame Reforzarlas Eh ¿Atravieso esto o qué? ¿Salgo por la ventana o qué pasa? Ajá Lo siento Pero estoy ocupado Con una cosa Que soy yo El elegido Ajá Link No hay duda Eres tú Estás sano y salvo La princesa Zelda está contigo Supongo Qué alegría Los dos estáis bien Bueno, cálmate A ver cuánto dura Eh, ¿nos habéis vuelto juntos? Juraría haber oído la voz de la princesa Zelda Estoy un poco confundido Si viene a echar una mano Eso quiere decir que debemos seguir buscando a Zelda Ahora maligna por doquier Nos cuesta avanzar a buen ritmo Capitán Capitán, la princesa Zelda ¿Cómo? Silencio a todo el mundo ¿Eh? Alteza, estáis bien Hostia Tiene pinta de mala ¿Eh? ¿Qué? Eh, ¿cómo? También la has visto, ¿verdad, Link? La princesa Zelda se ha transformado en luz Y ha salido volando No di crédito No entiendo por qué se ha ido sin decirnos nada Tenemos que contarle esto a Prunia Tratamos un rato en coordinarnos Podrías adelantar y formar a Prunia Vale Pero dame la parabela, tío Pensé que me iban a dar la parabela Y me tiraba planeando desde aquí Como un pro Vale, supongo que puedo A ver O sea, se ha puesto a llover aquí Vale, ¿puedo saltar desde aquí? ¿O me voy a matar? ¡Eh, me mato! Se ha bugueado o algo, ¿eh? Me ha dado como lag Ponme arriba Vale, estamos bien De hecho, había un puzzle abajo ¿Os habéis fijado? Había un puzzle de coloc de esos O sea, que ni tan mal O sea, las cápsulas de parapente También es verdad Pero Aquí abajo Momento Eh, ¿puedo? Aquí abajo hay algo, ¿eh? Mira Me iban a tirar un puto rayo ¿Ves? Aquí tenemos esto, tío Que esto hay que encajarlo ahí No lo veo Vale Creo que entiendo Hermano, ¿puedes traerlo hacia mí Para poder verlo? Gracias Diría que es así, ¿verdad? Tío, ¿la quieres meter? Ahí está 10 Tengo 10 ya Hostia, puta Estoy un pelín jodido aquí, ¿no? De hecho, no puedo volver a subir Porque está lloviendo ¿Qué coño hago? Puedo utilizar el parapente aquí ¿Pero cómo lo utilizo? Si no tengo pistas de arranque O sea, pistas de despegue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que había que quitar Había que desequiparte, ¿no? Lo metálico Ajá Te desequipas lo metálico y ya está ¿Podré llegar? Lo pongo cerca del borde ¿Pero cómo? ¿Y cómo arranca? Si está fija Si está quieta Bueno Ahora hay que intentarlo En otro momento Joder, se me ha ido el lagarto Ese Ey Gente, ¿qué es eso? ¿Esto es algo? No creo que sea nada Es verdad Lo dio el Ravenman ¿Cuándo un Wartales? No lo sé, tío Ahora con el Zelda Y con el Darkest Dungeon 2 No sé cuándo me termina En el puto Wartales Sigan a los monstruos Dicen Es que tremenda putada El Zelda Y el Darkest Dungeon O sea, ¿en qué momento Me juego yo el Wartales? ¿En qué puto momento, tío? Que me faltan como 20 horas de juego todavía Porque me faltaba terminar el pantano Y me faltaba terminar dos zonas más Y encima la última zona Es la más larga de todas Que tiene como 40, 40 y pico Zonas ¿Sabes? Localizaciones Dividir tres juegos ¿Qué hago? Dos horas cada uno En dos horas no avanzan nada Yo los de Zelda Ey, ¿por qué no hago el santuario? Que lo tengo aquí al lado Soy bobo Bueno, vamos a hacer el santuario Que lo tengo aquí al lado, tío Los streams de Zelda Me gustaría que fuesen Yo qué sé Ocho horas Y el Darkest Dungeon También tengo que echarle 50 horas más Es que no sé Qué voy a hacer Con mi puta vida, tío Intercalarlos Supongo, tío A ver Esta semana Esta semana Lo único que quiero hacer yo Es jugar al Zelda Y al Darkest Es lo que me apetece War Taze Me apetece un poco menos Pero igual tendré que darle Para terminar la serie Lección de combate Uh Se viene, ¿no? Te voy a pegar con esta Una rusheada, cabrón Un escudo de Bokoblin De este No sé qué eres Pero te voy a pegar una follada Este es un santuario Que alberga El poder de confinar Lee bien Este es un santuario Que alberga Mierda Entonces a un lado Para esquivar Ya, pero Eso es muy complicado Buen ataque, ¿no? A ver Oye, que difícil es hacerlo Espera Ajá Cuando le brillan los ojos ¿Me ha muerto? Salta hacia atrás Vale Hostia, pues no voy a gastar Esta arma, tío Déjame cambiar el arma, por favor Que no quiero gastarla Un puto palo, venga Te voy a dar como un puto palo Ajá Rechazo un ataque Uh, esto es más difícil Contraatacar Vale Esto es muy difícil No es difícil Es fácil Acumula energía Y luego libera la protección A un ataque encargado Procura alcanzar El máximo de enemigos con él Ok Mantener Soltar Bien, ¿no? Que domino a la perfección Ok No sigues atacando Nada Si se rompe el palo Tampoco da igual O sea, también Tampoco da igual Tengo un montón de palos De esos, tío Sable de sonanio Potentes de sable De los sonan forjado con sonanio Al combinarlo con artilugios O materiales sonan Su potencia de ataque Aumenta un poco más De lo normal Pues Descarta esto, ¿no? ¿Cómo hago para combinarlo? ¿Puedo utilizar algún... Tío, estoy perdidísimo ¿Qué estás haciendo, Link? Vale Vale Gente, lo de jugar fuera de cámara Ni se contempla, ¿verdad? Lo hacemos todo en directo ¿Y esta? ¿Tiene cara de tonta? ¿De dónde salió ese agujero? Antes no estaba aquí ¿Qué querías? Eh, santuario, vale Arriesgado ¿Qué abismo? ¿Qué santuario? Un agujero de esos inmensos Se han abierto en el suelo Bajo el castillo de Irul Y otro al sur del fuerte Vigía Vale ¿Qué santuario? Ah, bueno, vale Va, mucho texto, niña ¿Crees que...? ¿Crees que nos podemos pasar el juego al 100% esta semana? Habría que jugar como 20 horas al día, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? No lo dejaré caer ¿Qué está haciendo este? ¡Oh! Presidente Karit Se encuentra bien Ay, 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 ay ¿Qué he hecho? Ya pasó, lo siento mucho Nunca más lo dejaré caer de nuevo He hecho algo imperdonable Todo por tu culpa Me ha sobresaltado En este cartel aparece Nuestro querido presidente Karit Es mi deber honrarlo como si fuera el de verdad Parece Mr. Satán, ¿no? Hay que respetarlo, presidente Karit ¿Que no sabes quién es? La mismísima princesa Zelda Le encomendó una tarea muy importante Intelar depósitos de materiales Como esto por todo Irule Ni más ni menos Me atrevería a decir Que la reconstrucción del reino No habría sido posible sin él También es el fundador De construcciones Karit Estoy aquí por donde De nuestro presidente Vale Que sí, loco Que estás loco Que estás loquito No puedo mentir Que ni siquiera uno caiga al suelo Si no es una ofensa No me queda más remedio Lo sujetaré yo mismo Si tengo que quedarme sujetando No puedo colgar Suéltalo sin miedo, dale Lo suelto, ¿eh? Pero este tío es gilipollas Vale, te voy a hacer que no caiga Fácil Yo te ayudo, tranquilo Que te veo muy nervioso ¿Cómo lo pego? No me deja, ¿eh? No me deja, tío Vale, ¿y si lo hago...? ¿Si lo inclino? No, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, coño? Me estás tilteando ya No, esto no ¿Esto es más bajito? ¿Qué coño acaba de pasar volando? Acoplar No, hombre, no Ay, señor Con los mandos Gente, ¿cómo hacemos esto? Ay, los mandos Por favor ¡Qué difícil son Los putos mandos! Se pararon Os lo prometo Es muy complicado Tío, no sé cómo hacer esto Es que no me deja pegar esto, tío No me deja acoplarle esto a ningún lado Con los joy-con Una polla ¿Sabes lo incómodo que es eso? ¿Acoplar? No, acoplar a la madera Gente, no sé cómo se hace esto Si lo sabéis me lo decís Pero yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Voy a dejar esto aquí ¿Alguna estructura para sostenerlo? Ha caído algo azul para allá Vale, eh... No hay cajas Ni puta idea, ¿no? Vale, igual podemos utilizar... ¡Quita, coño! No No, así se va a caer ¿Y al revés? No, así no está bien Ay, por favor Ay, por favor No creo así, ¿no? Eh, eh, eh Se ha ca pillado esto Mucho material Mucha historia, pero... No sé cómo hacer esto No sé cómo hacer esto, tío Haz un cubo Pero es que el cubo no entra ahí, tío A ver, puedo intentar esto A ver, puedo intentar esto Ay, por favor Es que no cabe Es que no cabe Es más pequeño el letrero Y así Así tampoco Dios bendito Dios bendito Me equivoco todo el rato Vale, ¿y si lo copro así? Joder A ver Ni tan mal Soy un puto genio Todo listo Gracias por tu ayuda Vale Esto por las molestias Rupias rojas Unas 20 rupias nada más Un plato de mi comida Ah, bueno Bolas de arroz con verduras Vale por una estancia Vale que te permite Usar una cama normal Las postas Para recuperarse Del trajín del viaje Anda, coño Ah, pues ni tan mal Ni tan mal Sencillo, ¿no? Vale, facilito Me voy A la primera Dos minutos he tardado Un pájaro aquí Que voy a matar Ok Hay un templo allí Al fondo Creo que voy a marcarlo ¿Y esto aquí arriba ¿Qué es? Parece un templo, ¿eh? O sea, parece un... Esto ¿Qué es esto? Un ciervo de estos Ah, generador de células Vale, ¿qué necesitas? 100 cristales Bueno, pero al menos Esta aquí ya, ¿no? Vale, lo tenemos Mejor recompensa Si quedaba recto Nah Creo que es la misma Creo que no tiene mucho que ver Estos son de estos ¿Qué sección de las instrucciones De la tableta quieres leer? Mapa Ah, las atalayas De transporte Nah, no quiero leer nada ¿Qué pasa, monstruo? Invesigación del subsuelo Vale ¿Esto qué es? Una especie de nave Ah, los globos aerostáticos Eso seguro que los utilizarán Más adelante Obvio Vale, listo ¿Has descubierto algo? Hemos visto a Zelda No sé cuánto Apareció el castillo de Iruli Se convirtió en luz Y se fumó Tu historia siempre va más allá De cualquier cosa Que me pueda imaginar Si has visto lo sucedido Con tus propios ojos Tendré que creerte Tendremos que recubrir A otros medios Para continuar con la búsqueda Vale Algún lugar de la catástrofe Vale Tienes mi tableta, ¿no? Sí La noto un poco deteriorada Pero parece que funciona bien A ver el mapa Ajá Ajá Va en la atalaya Ok La parte de la atalaya Terminada Son más sencillas de escalar Parece, ¿no? No Bueno, sí No No sé ¿Cómo escaló yo eso? Al punto de teraporte Le faltan ajustes Vale Dame tiempo Vale Me imagino que estarás cansado Podrás aprovechar no sé qué Refugio subterráneo El forte se ha convertido En una especie de alojamiento Camas libres Y una cocina Ok Una cestita No tienes más que hablar con el guardia Ok Si él te ha falto de ropa No tienes nada que temer Falto de ropa Ah, para comprar, ¿no? Y está en la atalaya Avísame cuando tal Ok Y sigue sin darme la La parabela, ¿eh? Sigue sin darme la puta parabela Esto es una broma Blin, ¿qué pasa? Soy Ezco Responsable de la gestión Del fuerte vigía Primero te mostraré El refugio subterráneo Esto es lo del subsuelo, ¿no? Que hay un mundo también Debajo y tal Buah Abrid ya Se les ha ido la olla Se les ha ido la olla Este juego Refugio subterráneo A la familia de Irule Alojamiento improvisado Del fuerte Vale A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué cositas me tenéis aquí? Mira, ropitas nuevas ¿Cuánto cuestan? Caput 70 130 Y 120 Uy, estaría guapo pillarlo, ¿eh? Estos son 200 320 Quiero vender ¿Tendré suficiente para vender? Para conseguir 320 Esto vale 18 Esto vale 6 Bueno, no tengo suficiente Ni de coña, ¿no? Lo vendo El fragmento de estrella Vale 200 Tío Podría vender eso también No me deja vender los minerales ¿Por qué? Ah, sí Eh, puedo vender esto Vale 500 Lo que mete 25 de potencia Si lo juntas Uff Las bombas valen 10 Esto vale 10 30 Los rubis valen 110 Pero vamos a ver Puedo vender cositas de aquí Vale 110 Voy a vender un rubí Me parece de puta madre Vale Nos faltan 200 Voy a vender la estrella Ya conseguiré más No pasa nada Esto es un cachondeo ya Esto es un cachondeo Basta Basta Buah, rotísimos Pantalón iliano Túnica iliana Y capucha iliana Oye, pero ¿No tiene algún tipo de pasiva Por equiparlo todo? Nah, voy rotísimo Refugio subterráneo ¿Eres tú, Link? Vale Espero que no me levante Todo aquello que parecía un arma Se deterioró Intentó reparar Vale, se deterioraron Una especie deadura maligna Empezó a brotar del suelo Poco antes de la catástrofe Parece tener vida propia Se deterioraron Inmediatamente las armas Vale Puedes llevarte cualquier objeto De los que hay por aquí Ten en cuenta Que están deteriorados Hoja de bokoblin No está mal Espada de viajero Bueno Es Link Vale Estudiar el mapa Háblame de las tribus De los núcleos No me hables de muchas cosas No me apetece Ah, y aquí podemos Vale Intener sus cosas, ¿no? La verdad que Vale, vale, vale Aquí podemos pillar cositas Esto es una cama libre ¿Puedo descansar? Si quiero, ¿no? Vale, si quiero Pero ahora mismo no quiero Eres Link, ¿no? Vale Onoana Nos solemos ver a gente famosa Es un honor No, Onaona Está al sureste de aquí En la región necluda oriental Hasta que los piratas Atacaron la aldea Bla, bla, bla Fuerte vigía La de polvo que hay Para, por favor Investigar santuario Ahora mismo Grupo de investigación No quiero leer mucho Ahora mismo Mucho texto, tío Eres nuevo, como yo Acabo de dar La saltea de frutas y setas Me cao sin manzanas Eh, te las traigo, ¿eh? ¿Cuántas quieres? Bueno, pero ¿cuántas quieres? Pídemelas, yo te las doy ¿Cuántas tengo? Ah, si no tengo manzanas Vale, misioncita Me gusta, tío ¿Cómo voy a las misiones? Aquí El menú del día ¿Cuántas quiere, tío? ¿Dónde puedo pillar manzanas? Fuera, ¿no? En los árboles y tal A ver Me gustaría ir completando misiones La pregunta es ¿Cuántas quiere? Porque no he especificado cuántas Quiere manzanas El desgraciado Pero ¿cuántas? Oh Ah Oh Ah Ah Acá hay un arbolito ¿Abra manzanas? Bueno, mira Ya le llevaré manzanas Cuando las tenga Y vuelva aquí ¿Ahí hay manzanas? Árboles bajos Tiene que ser en árboles bajos, ¿eh? Sí, en los árboles sé que hay manzanas Pero En estos debería haber árbol Eh, manzanas, ¿no? Aunque parece que no Qué mierda, tío Bueno, vamos a completar la misión Voy todo fachero, en verdad, ¿eh? Con la capucha y tal Todo despejado ¿Qué está pasando? ¿Una luna de sangre? Hostia, la luna de sangre, tú Daba el rollo esto Muchísimo mal rollo La luna Se tiñe de carmesí Cuando su homenosa luz Baña estas tierras Las almas de los monstruos Vuelven a sus cuerpos Verda, muy mal rollo Al igual que durante la guerra del pasado Se dispone a conquistarlo Qué grandote, bicho ¿Nos van a asaltar? ¿Te imaginas? Una guerra aquí encarnizada Entre... O sea, guapísimo Intentan asediar y tal Nah, no van a asediar nada Había estado guapísimo, ¿eh? Que intentaran asediar o algo Vale, ¿qué es lo que quieres tú? Mmm, aquí ¿Hay que entrepar esto? No Esto va aquí No sé cuánto Ya está, todo listo ¿Vas a mirar con todo lo que tienes que hacer? Vale El transporte debería funcionar Dale a interruptor Qué linda Una pregunta extraña, Tanus A ver No me asustes, ¿eh? Que eres muy raro, tú Coño, qué susto ¿Y esto para qué es? Porque tiran bengalas Parece que las demás atalayas también funcionan Nice Te toca a T-Link Tira para arriba, ¿no? Suelta la tableta sobre ese terminal de ahí Vale, ¿pero hay que subirla o no hay que subirla? ¿A qué vas a registrar en tu tableta? Deberías poder utilizar el punto de transporte Los puntos de entrada, la tabla de registrada, vale No es la única maravilla Su función principal es cartográfica Lo que se concentra en la elaboración del mapa Vale, esperar el terreno Ok Pero me van a disparar a mí también para arriba En plan, boom Impresionante La parabela Ahí estamos, ¿no? Aquí tienes una Parabela Ajá Vuela un poco Vale Te observo Cuando ya he terminado Hablaremos sobre cómo proseguir Vale ¿Me puedo subir por aquí? Vale Ahora te despedazan Te imaginas en plan Y te parten por Ah, no Hostia Qué guapo, ¿no? Mmm... De locos Ay, qué locura Qué locura, tío Se ha registrado el mapa Bien Primer mapa, ¿eh? Llevamos cinco horas Y hemos abierto el primer mapa El mapa del cielo también Y me sueltan aquí, ¿no? Y me sueltan aquí Con todos sus huevos ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Archipiélago de Hidule ¿Qué hay ahí, gente? ¿Qué es esa grieta? Nada, voy para allá Una dungeon No La parabela o te ibas No, Fredo, aquí la tienes Dame un tier 3 Qué buen salto, Ligno Esperá menos de ti ¿Cómo ha ido? ¿Has podido explorar el mapa? Sí Estupendo El mapa será esencial Para cada región del mundo Úsala siempre que las necesites No es el único lugar donde la catástrofe ha causado estragos Hay noticias de extraños de sucesos por todo Hidule ¿Me enseñas el momento? Vale ¿Me enseñas el mapa? El lunes sin falta Ebra al noroeste Eldin al noreste Gerudo al suroeste Lanairu al este Uf, Lanairu es donde los horas, ¿no? Es la peor zona del juego Uf Los lugares donde han ocurrido estos estragos de sucesos se conocen de mal Estoy convencida de que si investigamos sucesos obtenerás pistas Vale ¿Qué pasa, albedroide? Corre el rumor de que han visto a la princesa Zelda en el poblado Orni de Ebra Al noroeste O más para allá, ¿no? Pistas, vale Ajá Hemos solicitado la cooperación de la Gaceta para buscar a la princesa Zelda No hay nadie en todo Hidule con más información que ellos Las oficinas están cerca de la entrada del poblado Orni Si pasas por allí, acércate a saludar El poblado Orni, ¿no? Mira, es muy sabida la pregunta Te echaré alguna mano Vale Retomaré mi investigación Buscaré pistas que conduzcan a la princesa Dale Cuento contigo Vale, ¿me dejáis un poco en paz? Ala Otra misión Lo siento, tengo que hablar constantemente con Rodber Vale, nos vemos luego ¡Eh! Hay un pollo allí ¿Y ese pollo es gigante? ¿Qué tienes aquí? Tú si no te han resultado extrañamente familiar Pues claro, pío Eres el valiente que ha protagonizado el lanzamiento inaugural de la atalaya ¿Cómo te llamas? Zelda Interesante Un segundo Te llamas igual que el famoso espadachín Qué responsabilidad Me llamo Penn Y trabajo de reportero para la Gaceta El Trebol La activación de la atalaya me dará por un excelente artículo Ya verás Muy pronto podrás delitarte con él Quizá deberías saber Que en la Gaceta andamos algo faltos de personal ahora mismo Me paso los días volando de un lugar a otro Vale Creo que podría ser un gran reportero La sede de la Gaceta está en Hebra En el poblado Orni, ¿no? Si te interesa mi propuesta Pásate a hacernos una visita Y con eso me despido Hasta luego Ah, qué guapo Hasta luego Y se va volando, ¿eh? Vaya Gaceta Vale, vámonos Esto es una quest Que sí, que tienes que preguntarle Pero preguntarle ya Y dame la quest Ay, perdón He saltado toda la conversación Y es la quest Perdona Dime, dime Investigar el subsuelo Uf Es tan fácil como saltar en un abismo Es la brecha que está ahí No es una mazmorra Es el abismo Para ir al subsuelo El subsuelo es un espacio inmenso Que se abre en el fondo de los abismos Y apenas ha sido investigado Me interesa ver Qué puede haber allá abajo Tiene que ser un sitio sumamente fascinante Y muy peligroso Vale No puedo consentir que vayas Si algo le pasara Al ojito derecho de Prunia Se me caería el pelo Podríamos entender mejor el subsuelo Si estudiamos el dibujo humanoide ¿Qué dibujo? Ah, el dibujo que estaba Cuando vimos el mapa, ¿no? Yosha Investigadora del subsuelo Ojosha Deja que te hable sobre el dibujo humanoide Encontramos un extraño dibujo Entre las cosas que el equipo de investigación De subsuelo trajo a la superficie Ah, no Se trata del que hay en este fragmento de piedra Muestra una figura bípeda Que alza el brazo sobre la cabeza A que aparece una persona Si así fuese Supondría una prueba sólida Que el subsuelo estuvo habitado Quiero descender allí Y comprobar Si hay algo que aparezca El dibujo Pero Rodberto dice que es peligroso Que no tiene sentido Que no lo vas a hacer Me ocuparé investigar No sé qué tal Vale Con la cámara de fotos Tu tableta de prunia Puedes sacar una foto De lo que se parezca a ese dibujo Vale La cámara de fotos Vale Hay montones de monstruos en el subsuelo Así que cuento contigo con mis guardaespaldas Deberíamos entrar por el abismo Que se abra el sur del fuerte vigía Yo voy yendo ya Ah, vale Que vamos a ir ya al subsuelo Te quiero comentar una cosa Hostia, que hambre tengo Gente, me estoy muriendo de hambre Se ha ido Sí Llévate esto Semiluminosa Si tengo un montón ya Esto también También tengo muchas de dos Los abismos son tan profundos Que la luz de la superficie No llega hasta sus profundidades Allá abajo está oscuro Como la noche cerrada Hostias Qué guapo, ¿no? ¿Vas para allá o qué? Vale, tengo un montón de misiones Eh ¿Por qué no me vas a marcar esta quest? Los habitantes del subsuelo Vas para allá Hoshia ha señalido a la guía de personajes ¿Hoshia? Investigadora del subsuelo Brillante genio Que a pesar de su juventud Lidera la investigación del subsuelo Admira profundamente a Prune Disfruta colaborando con ella En busca de pistas Que ayuden a resolver el misterio De la desaparición de Zelda Su principal preocupación Es recabar datos Sobre el subsuelo Vale, voy a leerlos a todos, tío Rodber, aunque puede parecer algo excéntrico Es un ingeniero excelente Desde su base en el laboratorio de Akala Desapareció mientras lideraron los esfuerzos de reconstrucción del reino Vale, y Raúl Afirma ser el dueño original del extraño brazo derecho Y comparte nombre con el primer monarca del reino de Hyrule Sostiene que Zelda le habló de Link Pero se desvaneció sin dar respuesta A muchas cuestiones Vale Ahí hay un templo también Y el subsuelo Se viene ¿Qué es esto? Eres el famoso espadachín Es un comandante de la patrulla Es acabar con los monstruos Patrulla terminadora Ahí va a registrar el castillo Un momento ¿Otra quest? Ah, no ¡Ponerse en marcha! A la región de Farone Los piratas campan con sus anchas por la zona Así que debemos limpiar el litoral Let's go Ah, pues hasta luego Bonitos eventos que tiene el juego, tío Eh, aquí hay algo, ¿no? Antorcha Vale, pues ya tengo eso ¿Y es que está mirando? ¿Juraría que algo parecía una persona? Cayó de aquella enorme isla que flota en el cielo Yo Diría que es lavadito a ti, ¿no? Vale Pues nada, por fin nos han soltado un poquito del brazo Vamos a hacer lo que nos dé la gana ahora Buah, qué hambre tengo, tío Vale, sí Espérate Segundito Vale No me digas que los furros habitan en su suelo No, coño Los furros esos no Los furros están en... En la ciudad horny ¿Qué es eso, Mercader? Mira, eso es miel ¿Podemos pillarla? Sí, ¿no? Coño Qué guantazo me han dado Miel de vigor Hasta luego Quiero ver cómo es el subsuelo Porque como el subsuelo sea un mapa Tan grande como el de arriba Va a ser una fumada esto No va a tener sentido Ni se te ocurra tocar eso Te robarán la energía vital Y acabarás baldado Y sin poder moverte Como yo Quítate en medio, coño Arco-boco ¿Cómo que me robará la vida? A ver, ¿qué pasa? Ten cuidado Que sí, qué pesado, tío Te robaré la energía vital Que sí, coño Cállate la boca Ayuda, dice Ayuda, ¿de qué? Hostia, 20 de año El brazo de Bokobli ¿Cómo quita tanto eso? Grillo vigoroso Let's go Ya está, ¿no? ¿Qué haces? Cualquier día me cuesta un disgusto Nada, hablar, no vale Recuerdan hablarme de repente Ok Hostia, ¿y qué tirar? Hostias Gente, ¿hay que tirarse? Chicos, es que sí Que me deje en paz, coño Es que sé lo que hago Que soy el héroe del tiempo Si sufres daño a causa de la aura maligna Tu muero máximo de corazones Se reducirá ¿Y cómo lo recupero? Ah Ajá Hay que tirarse Sí, ¿no? Hostia, qué oscuridad Vale, un segundo No veo, coño Hostia, qué guapo El subsuelo, ¿eh? No creo que sea tan abierto Esta zona Será una locura Como sea así ¿Dónde está Rodber? Un placer conocerte Soy Arin del equipo de investigación Vale Semillas luminosas Me casi ninguna Se fue en esa dirección Vale A la luz Sigo caminando en la misma dirección Ok Para acabar yendo al oeste Lleva semillas luminosas Sí Le doy a que no Soy gilipollas R Dispone a lanzar Y mantener Vale O con el arco O sea, puede ser así Y simplemente la lanzo ¿No? En plan así Ajá O sea, da bastante yuyito Esta zona, ¿eh? ¿Esos son hadas? Porque hay un ataca Que no puede volar Lusionan las tinieblas Insectos alados Que habitan en abismos oscuros Te hará brillar ligeramente Qué guapo Oye, ¿habrá algo por allí? Raíz de Inisoi Centro de Irule Subsuelo ¿Y qué es esta luz? Se va a iluminar todo Ha florecido todo ¿Me van a dar algo también? El mapa La reje disipa las tinieblas Y ilumina los alrededores El mapa tampoco me El mapa tampoco Hostia, es grande De co... Mierda Es grande De cojones esto, ¿eh? Hay un texto Muchachos La luz de la superficie No llega aquí Y no se ve ni torta Eso que tengo Unas gafas bien potentes Me arrepiento De no haberme traído Semilla luminosa El caso es que aquí Se ven unas raíces Brillantes rarísimas No sé qué brillantes son Pero al menos No parecen peligrosas ¿Vale? Poner rumbo al oeste Para investigar el raíz Para investigar el raíz Que brilla por allí A ver qué consigo averiguar Date vidilla Los tiene... Tiene buenos cojones Este hombre, ¿eh? Creo que... Espérate ¿Cuál es el oeste? Oeste es para allá, ¿no? ¿Oeste es allí? ¿El suelo es más grande Que la superficie? ¿En serio? Espero que estés vivo Porque este lugar Está repleto de una maligna Por todas partes Semillas luminosas Vale He subidido Mi primera incursión No tendré ningún problema Gracias por mis puntísimas gafas Esa cosa de aspecto humanoide Que le interesaba a Hosha Vale Me dirigiré al oeste Para investigar la misteriosa luz Vale El oeste sigue siendo El mismo camino, ¿verdad? Creo que es para allá Vale, pero en el subsuelo Hay santuarios No, ¿verdad? Tremenda fumada Como haya santuarios Aquí abajo, ¿eh? Mira, hay como un camino Hacia allá arriba No creo que sea un camino De verdad Oye, oye, oye Ahí se mueve algo turbio, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Eso es un bicho? ¿Esto es un enemigo? ¡Nierda! ¡Es un bokoblin! ¡Hostia, pero Están como corruptos ¿Qué le ha pasado a ese? ¡Se han matado solos! Buenas, Heria Ok Que eso es la raíz del santuario Eso es que he encendido Son años grande Se puede extraer Una enorme cantidad de energía Nice Vale, hagamos una cosa Y arrojar una De esta aquí Vale Son años grandes Qué guay Cuerno de moblin Eh, me he perdido Ah, es para allá Vale Vale, entiendo que es para acá, ¿no? No No, me equivoqué Oye, ¿y esta luz Se queda encendida siempre? Parece que sí, ¿no? ¿Puedo arrojarla Sobre la corrupción? Mira Florece en la corrupción Seta exhaladora Su sabor es muy amargo Y por lo tanto No es apta para el consumo Al encender la raíz Te activa el teleport de arriba What? Y los vocabuli Viven en esta oscuridad Tío Bueno, están preparadas Para esto, ¿no? No entiendo Putada Liada, ¿eh? Liada máxima Dios mío Dios mío Dios mío Se han calentado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buah, estoy atrapado, ¿eh? Hostia He perdido un corazón Ya Me ha matado Vale, ¿vienes tú? Se piran, tío ¿Cómo me paso yo esto? Son demasiados enemigos No llega No llega Aturda a los enemigos Eso ¿Y si les disparo desde aquí arriba? Ah, no puedo subir Por aquí ¿Cómo recupero los corazones? Ya, tío He perdido corazones Sin querer No sé cómo recuperarlos, ¿eh? No puedo pasar por ahí No entiendo Habrá que ir por allá, ¿no? Vale, espérate Esto es una fumada, tío Es que encima Estoy rodeado de esta porquería, tío Se ha caído para atrás Todo recto, tío Así sí, ¿no? Venid, venid, venid Que os lo explico La mierda que me han dado Que es como seta Seta pestosa ¿Es esto, no? No Esto Hostia Estoy jodido, ¿eh? Ah, que los golpes De los enemigos También me quitan La vida máxima ¿Cómo coño? Durito esto, ¿eh? Voy a meterle con esto otra vez No ¿Tengo de hielo? Vale Vale Poco a poco, tío ¿Dónde vas? Motivado 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 Vale Poco a poco, ¿no? Vale Muerto ¿Cuántos quedan? Creo que he matado Todos los melees ya Vale Luz Javier, hijo Te vas a alegar ¿Ya? Me lo he hecho, chavales Me acabo de hacer Este puto campamento Nah Espero que estéis Orgullosos de mí Dios Bueno, esta arma es una porquería Si se rompen me da igual ¿Estos son explosivos? Vale Esa arma es una porquería Lo que no tengo nada Bueno, tengo el brazo este Dios, que poco dura esto Oye ¿Puedo combinar Por ejemplo La espada de soldado Con una cosa de metal De estas? ¡Hostias! Hay que dejar Sí, sí Iba a dispararle En la caja esa Mi única duda es Si puedo regenerar Me aparece subir ahí Los corazones Los corazones, tío A ver, imagino que se podrán regenerar Los corazones de alguna manera ¿No? Mira, ahí está el viejo Raíz de Iausus La regia de si para este nivel Vale El mapa es muy raro No se entiende Mira, recupero los corazones Vale, los he recuperado ya Se recuperan ahí Puta madre El viejete Canasto Esta especie de raíz luminosa Desprende una luz De lo más tranquilizadora Me hace sentir casi Como si estuviera en la superficie Me llenara de energía Por fin has conseguido llegar Vale Una figura bípeda Que alza el brazo Sobre la cabeza ¿No se parece Al dibujo Del fragmento Del de De Yosha? Vale Cámara de fotos Cámara de fotos La ciclopedia de Ileana No se cuanto Vale Y el último poder ¿Cuál será? Animales 92 Un poco pocha La foto, ¿no? Pero bueno ¿Cómo ha quedado? Pocha, en verdad ¿Hemos terminado aquí abajo? ¿Ha sacado una buena foto? Sí ¿Y este árbol, tío? Esa raíz que has hecho brillar La estatua investiga No sé cuánto Ha llegado la hora de regresar Empezaré Grande cross por esa raid Lindo Muchas gracias Bienvenidos Qué grande, coño Vale Hay más cosas para allá Joder He marcado Tío Siempre marco De verdad Me tiltea infinito Equivocarme Vale ¿Puedes desmarcar, por favor? ¿Cómo lo quito? Ah, ya está ¿Qué pasa, cross? Muchas gracias, coño ¿Qué me ha dicho el viejo? ¿Que subo por aquí? ¿Qué? No puedo, ¿no? Rodber ha quedado satisfecho Con la foto que ha sacado De la estatua Ahora tienes que enseñarse La hoja en el fuerte Ah, ya está Vale ¿Qué hago? Me teleporto, ¿no? Entiendo Vale ¿Qué tal el juego? Una puta pasada Tío Por ahora No sé El triple mejor que el primero I love the net Qué fuerte que llevemos Seis horas Y es que no hemos hecho nada En seis horas Hemos acabado el tutorial Y conseguido la parabela Ya está Eso en seis horas Qué fumada, tío No, no he cenado Pero vamos Se irá a cenar ahora, supongo Hola Ah, vale, sí Ha sido un éxito Estás de vuelta, ¿eh? Enseñale la estatua Vale No hay duda Es lo que había dibujado El fragmento de piedra Gracias, Pachin La foto despeja cualquier duda Las estatuas dibujadas En los fragmentos de piedra Representan a otras gentes Se trata de un descubrimiento Enorme Si el subsuelo estuvo habitado Estoy convencida De que aún quedan muchas cosas Por descubrir allí abajo Debo continuar con mi investigación Vale Quisiera darte algo Como recompensa por ayudarme Es lo mínimo que puedo hacer ¿Qué es esta mierda, coño? Albirú con extraña de poder Vale Llévalo contigo Gracias a ti Este fragmento de piedra Era una esclava Para desentender los misterios del subsuelo Voy a continuar buscando fragmentos Hasta luego, vale Buen juego Buenísimo Volver al laboratorio Vale Podremos mejorar tu tableta Y su capacidad de detección Está en Atelia Vale 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 Hasta luego Coño Suéltame Eh No tengo descubierto esto No Pues vámonos ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo haces qué? ¿Cómo? Terminar de construir una sucursal Del gremio en ecuestre Cuidar de los caballos Ah, bueno Vale ¿No voy a llevar un caballito de estos? Joder, está ya guapo Oye ¿Me das tu caballo? No tiene pinta Ah, que es una tienda Esta señora Te compro algo ¿Qué tienes? A ver Leche Manteca Huevos Zanahor Y tomates Vale Gracias Pero no quiero nada Qué amable Sí, con dos santuarios Mejoramos algo ¿No? Podemos mejorar corazones O resistencia Y hay una cueva ahí Eso es una cueva Eso es una cueva ¿No? Uy, ¿y eso? Escúchame El mundo ha cambiado un montón Mira, hay un santuario allí Hostia ¿Qué es eso? ¿Es un boss? ¿Se lo explico? Mira, 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 mira Hermano, no le llego a dar Ven aquí, gordo Vale, se calentó Ha caído algo del cielo Por favor, puedes marcarle, gracias Me mata, ¿no? Loco Colmío de Granbogoblin Cuerno de Granbogoblin Vale, creo que lo que ha caído Es una de esas piedras A la que tienes que ponerle retroceso ¿Sabes? Y subes con ellas Pero la he perdido Sí, ¿verdad? Esa roca que cayó Le pones retroceso Y subes con ella Ay, yo quería ir a la cueva A ver qué hay allí, tío Setitas Aquí hay un pozo Eh, el pozo hay algo, eh ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de peces es esa? Es que es realmente luminoso Ah, que tu cuerpo brille y tal Hola ¡Oli! Ay, thank you very much Me he hincho Ey, ¿qué es eso? Setas luminosas Setas luminosas Ey, aquí hay algo Gente ¿Puedo abrirlo con esto? Nada, juegaso, eh Ey Que hay otro ahí Ah, yo creo que es la gracia del juego, ¿no? Tienes que ir a un sitio y te distraes Y vas a otro y a otro Y acabas explorando todo Por cierto, ¿cómo me voy? ¿Yo cómo subo por aquí? ¿Esto me sirve? ¡Oh! Va, qué locura Yo quería ver esa cueva ¿Qué es esto? Nuevo lugar Cueva del rancho De la llanura Mira Mil cosas Un cofre Hay peña aquí Uy, los monos, eso Eh, un chiquitín de estos Por favor, ¿puedes disparar? Imposible darle al conejo ese No sé cómo se hará esto Pero así Es imposible darle al conejo Vaya hostia te he metido Vaya hostia te he metido Ahí, salimos por aquí Quita, coño Quita, coño ¿Qué lleva ese? ¿Qué lleva ese atrás? Son bombas Mmm, frutos ignios De los tochos, eh Combinar las almas Es que me da un poco de pereza Hermano, voy a ir al templo ese algún día Es que no paro de Quiero ir para allá Y me voy a otros sitios Para, por favor Gente, estoy comiendo, eh Perdonad Eh, ¿qué pasa, Frank? ¿Cómo estás? Al final es tan bueno como dicen No Es mejor No soy ni en broma, eh Es mejor Te lo prometo, eh Y te lo dice alguien que no es nada fanboy De Del versus the wire No soy nada fanboy Del versus the wire Y este juego es increíble ¡Hostia! ¡Hostia! Los ends Van a la guerra Oye, ¿podré montarme en Bambi? No puedo, pues la mato La mato Al chuparla, ¿no? Eh, hay algo allí Chicos Hay un arbolito Eso es un Bocobón de esos, ¿no? No puedo trepar si está lloviendo Santorio Diosini No voy a pelear con un end Ya me he cargado varios Con las flechas de fuego Le quemas De dos y me aburro Para mañana Mañana voy a hacer stream Mañana podemos jugar un poco Al Darkest Dungeon Abrir con Darkest Por la tarde Echar un par de runes Uy, el infiltrar Es verdad Y después un poco más de celda Formas eficaces Vale, ayudadme, ¿vale? Gente Esto lo hacemos entre todos ¿Vale? Porque vosotros También sois parte de esto Vale, pero creo que no me hace falta vuestra ayuda Soy muy listo Ah, increíble Nada, increíble Ahí tenemos un cofre Vale, la pregunta es ¿Cómo se hacen elixires? ¿Cómo se hacen elixires? ¿Qué? ¡Vamos! Espérate Espérate Con las cocinas propones alimentos ¡Ah, vale! Eso sí, ¿no? ¿No? Espérate Espérate Es mejor desde aquí, yo creo No A ver Tiene que estar inclinado De alguna manera ¿Así no es? ¡Joder! 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 Gracias. Vale, quiero girarlo así. No puedo girarlo. Así, coño. Ahora. Me cago en mi puta madre. Ya está, joder. A la primera. A la primera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? No cabe ahí. Me cago en tus muertos. Hermano, suéltalo ahí, loco. No, así no es. Así no puedo subir. ¿Puedo hacerlo así? ¿Y a chuparla? ¿Puedo hacerlo así y a chuparla? Ajá. A tomar por el culo. Sí, sí. Con la infiltración igual podíamos subir también. No lo dejo así inclinado. ¿Qué pasa, Pingolini? Pingolini, hemos ido al subsuelo. De locos. Pune para niños 5 años. Este juego es para gente de 18 en adelante. Perdón, lo siento. ¿Para dónde la calle? Bueno, todas las mañanas cuando saco a la perra. No te vale. ¿Quieres más? Todas las putas mañanas que saco a la perra, piso a la calle. Hostia, ¿a dónde vamos, chicos? ¿Vas para allá? El menú del día quiere manzana. En busca de celda. No. Aquí. Vale. Vale, gente. Tenemos una atalaya allí. ¡Me muero! Vale. Vamos a aquella. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Ahí tenemos otro templo, ¿eh? Voy primero a este templo. ¡No! Ese señor se puede callar, por favor. Mira, tenemos ese templo allí, otro templo allí y una atalaya. Hagamos esto mejor, ¿no? Vale, pingo. Vale, cuando tengamos las cuatro gemas que subimos, corazón o energía, que soléis subir vosotros en el Proceso de Wild. Vale, acabáis de ver lo que yo he visto, ¿no? Hostia, loco. Hostia, loco. Gente, ¿hacemos esto? Archipiélago de Hyrule Central. Hostia, mira aquí ya. Gran esfera energética se puede emplear como a tirado de un generador. Vale. Bien, ¿no? ¿Dónde dije que iba a ir? Hostia, ¿dónde estoy, tío? Ah, que estoy en el cielo. Espérate. Vale, hay que ir aquí, ¿verdad? Cayendo pisos picados. ¿Qué es eso que hay allí? Otro tontito de esos que quiere que le acompañe, ¿no? Que toca huevos que son. Santuario de Susuay. Venga, chavales. Atentos, ¿eh? Súbete el daño. Ojalá pudiera. Me maxearía el daño en todos los juegos. Objeto rodante. Santuario de Susuay. Eh, hay algo ahí, ¿eh? Mierda, lo he perdido. Mierda, lo he perdido. Es que los controles de este juego son un asco. ¿Dónde vas? O sea, que me puedo construir ya mi propio coche. Me puedo construir mi propio coche. Vale, entonces esto. Creo que va. Va así, ¿no? Si quieres un templo lleno de flores, destruyelas. Vale. Ay, por favor. Gerier. ¿Qué haces? No, eso no es así. ¿Ah, sí? Pero es que ¿cómo lo levanto? No puedo. Bueno, así, ¿no? No puedo levantarlo. La única forma es ponerlo boca abajo, ¿no? Vale, lo construyo así y ya está. Vale, entiendo que es mejor... Así sí, ¿no? Así sí, ¿no? Vale. Bueno, más o menos. ¿Y cómo le doy fuego? O sea, ¿cómo lo...? ¿Cómo cambio de arma? Ah, sí. Esto da un poco pocho. A ver, ni tan mal. Ni tan mal, tío. Difícil, ¿eh? Muy difícil. ¡Ay! Vale, ¿ahora qué? Vale, ¿ahora qué? ¿Cómo hacemos rodar esta vaina? Es así. No me convence esto, ¿eh? Ya, pero ya sé que es como un teleférico, pero ¿dónde van las ruedas? No sé qué he hecho. ¿Funcionará? Funciona. Me suda la polla. Funciona. No, no funciona. ¿Por qué? Porque muro para atrás. Eh, me ha timado este juego. ¿Qué? Le falta fuerza a esto, ¿eh? ¡Se me ha caído uno! ¡Uno! Así, quizá. No. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, señor. ¿Qué paciencia tengo? Vale, espérate. ¿Y si la pongo aquí? Gente, vamos a probar aquí. ¿Así? ¿Así? Vale, ¿y este atrás, quizá? O delante también. No, hombre, no, pero... ¿Por qué te juntas así? ¿Por qué te juntas así? Conche tu madre, pelotudo. Vale, ahora. ¿Ahí? Oye, ¿y no había cofre? Ah, ya lo recogí antes, creo. Facilito, ¿no? Ya tenemos para... Ah, no, nos falta otro. Pensé que ya tendríamos. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. ¿Qué habrá ahí arriba? ¿Dónde estaba la... La talaya? Ah, está allí, ¿no? Es esa. Joder, qué lejos está, coño. Vale, otro de estos. Quiero ir con mi mami. ¿Dónde está? Vamos para allá. Vale, pero vamos a hacer esto con estilo. Necesito una plataforma. Ahí. Ven aquí. Hagamos esto con estilo, ¿vale? Acabamos de aprender cómo hacer coches, así que... Hagámoslo. No, hombre, no, aquí no. Javier, hijo, de verdad. Ok. ¿Quién confía? Ahí va uno. Por favor. Puedo dejar de equivocarme de botones. Ajá. Ya está, ¿no? Con dos ruedas es suficiente. Bueno, podemos hacer más. Vaya pedazo de carro. Cállate, niño. Mira eso, papá. Mira eso, papá. ¿Qué pasa, coño? Ahora. Vale, que hay aquí abajo, gente. Ah, nada. Ok. ¿Qué haces, coño? No, nos falta un volante, tío. Nos vamos a estampar, eh. Nos estampamos. Vale. Dios. Vale. ¿Puedo hacer así? Quita, coño, bobo. Aquí por el caminito, ¿no? Chicos. Lo pego al coche. Ahí está. ¡Let's go! Pero tú, nos hace falta algo para manejar, ¿sabes? Y a su barco le llamo. Para, 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 para. Ya está, hemos llegado. Me estás jodiendo. Me estás tilteando ya, eh. Ahora. Ya estaría. Ah, el volante es una herramienta, ¿no? Que no sigo en directo. Llegamos ya seis horas y media. Y todavía tengo fuerza, pa' más. Son las... Hostia, para que hacerlo en la mañana. Bueno, un ratito más. Vale, un templo ahí, chicos. Manzanas. Ese árbol amarillo es un colo. Me juego un huevo izquierdo. Ah, no. Son frutas. Y abajo. No he dicho nada. Porque hay tablones por aquí. Paga. Paga. Amigo, huevo izquierdo. Te imaginas, tío. Ajá. Es por allí. Ajá. ¿Puedo subir por aquí, pero no tocar los pinchos? Sí, ¿no? Vale, pero no puedo Bueno, he bugeado el juego, ¿no? Calculadísimo ¿Qué quieres tú? Tira para allá ¿Te ha soltado? Palo de madera resistente Un segundo, gente Un segundo No, un segundo nada Ese tío es un suicida En potencia Un peligro para la suciedad del hombre ese A la Juagbar Puto psicópata Ey, gente Se me ocurre una cosa A ver ¡Hostias! Más 15 de daño Me muero Más 15 de daño Eh, se me ocurre otra cosa, ¿eh? ¡No! ¡No! Espada con barrila de explosión No te puedo creer Este juego es Jesucristo Este juego es Jesucristo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! Gente, no veo No veo ¿Qué pasa con la cámara en este videojuego, tío? ¿Dónde estoy? Ahora De verdad La cámara me cago en tu puta madre La puta cámara, tío Me han destruido el culo Pero qué guapo, tú La espada del puto barril Es una fumada Vamos a verlo para arriba otra vez Me ha vuelto loco la cámara, ¿eh? ¡Joder! Lanza oxidada Vale No, espérate Espérate esto Vamos a matarnos a los que están por ahí El barril en el escudo La troleada eso, ¿no? Ahí está el templo E iremos después de la atalaya No, machi La verdad que no Ahí hay otro templo en el fondo ¡Eh! Se ve muy bonito el juego Gente ¿Es cosa mía o se ve mejor que en... Que el... El prezo de wine O sea La distancia de dibujado La neblina Se ve mejor, ¿verdad? ¿Atentos a la jugada? Una cagada Y se marchó Vale, una cosa ¿Puedo pillar la cosa esta? Quería cogerla Mientras bajaba, tío Te lo prometo Quería recogerla mientras bajaba En mi mente era espectacular O sea En mi mente era... Estaba bien hecho ¿Sabes, no? Joder Otra vez desde aquí Me estoy hartando ya, ¿eh? En mi mente era buena jugada Voy a hacer la de antes Subir Que caiga la roca esa O sea O sea, baitearla Y luego irme Para el otro lado Uy, el retroceso Uy, se puede hacer eso ¿Si guardo aparezco allí? Pregunta seria ¿Y por qué no me habéis dicho eso? Dale la roca Tú muertos No, la han tirado, tío Ah, qué pena Bueno, si hago así Igualmente A ver ¿Puedo guardar aquí? En medio del caos Le ha pasado por encima Y no ha pasado nada, loco Decepcionante Ven aquí, ven Vale ¡Coño! Vale ¿Puedo guardar aquí La partida ¿Cómo se guarda? Aquí Ahora sí, ¿no? Ok Vale, ahora sí, coño Tremenda locura esta Ve si ves Oh, mi querida Bols Una buena raid Qué bonito No Bols Pedazo de raid De mi querida Socorro Pero bueno ¿Y este ejército? Muchas gracias, linda Bienvenidos, eh Socorro, gente Ay, dios Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, eh Espera, eh Espera, eh Espera, ¿eh? Espera, ¿eh? ¿Crees que si me toca...? ¿Y ese culo, tío? ¿Eres malo? ¿Y este culo? ¿Crees que si me pega me mata? ¡Dios! Ya estaría, ya estaría Full cagado, ¿eh? Vale, 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 vale Ya estaría ¡Balls! Muchas gracias por esa raid, coño Y bienvenidos a todos No tengo que hacer guacho en este juego, mentira 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 ¿De dónde has sacado esa falacia? ¿Qué ha pasado? Ah, que le he dado lo de amigo eso, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si pego con la lanza? Este juego no tiene sentido Este juego no tiene sentido Es que es la leche, ¿eh? Es la polla, tío Puedo hacer esto, ¿no? ¡Eh! Una estrella fugaz ¡Balls! Esa eres tú, ¿eh? Mi estrella fugaz Qué bonito, coño Voy a pillar una cosa de esas Hay más enemigos Es verdad, hay más, ¿eh? Hay uno más, hay uno más Este juego Este juego no tiene sentido Hermano, acercarte con un barril explosivo al fuego Hace que explote el barril No O sea Esto ha sido muy gratuito Esto ha sido muy gratuito Es cuestionable O sea, no A ver Se ha evaporado ¿Dónde está? Este juego no puedo con él, ¿eh? Me hace mucha gracia Me gusta mucho este juego, ¿eh? Este, me gusta mucho Este juego me gusta mucho No tiene sentido lo bueno que es este juego Vale, abre el sésamo Eso es Se queda la pierna A ver, esto es la polla A ver si es la hostia Se disipa el humo Y quedan las dos piernitas Así Me paro Un poco innecesario No Cuanto más espectacularidad Y más fuego Mejor Oye Oye, ¿cuán realista puede ser esto? O sea, ¿se podría crear una talaya que haga esto? Sí, ¿no? El negocio que sería, ¿sí? Además con un Con paracaídas, ¿no? Algo así Bueno, ¿cuán alto te tiraría? O sea, ¿cuán alto te lanzaría eso? El mapa del cielo Au Si me duele la oreja, ¿eh? ¿Qué cojones? Pues me duele la oreja, tío Hostia, ha reaccionado rápido Vale, ¿y qué hay exactamente aquí? Nada, ¿no? ¡Una manzana dorada! Peculiar fruta que emite un misterioso brillo A veces se encuentra entre manzanas comunes Al comer a su sabor dulce Embriega el paladar No me la pienso comer Ah, que hay más aquí Mira, hay un montón ¿Había manzanas doradas en el anterior? Solirio Uh, te recupero la vida Que has perdido por la aura maligna Puedo aprovechar y ir a otra atalaya Es verdad Mira, ahí hay un símbolo, tío Vale, aquí hay otra atalaya A ver Allá hay una Creo que está muy lejos, ¿eh? A menos que vaya de isla en isla ¿Puedo ir de isla en isla? Gente, ¿qué es ese huevo? Eso me cayó Puto pingolini, tío No es nada, ¿no? Esto es cine No, no es cine No es nada Es como un faro Pero no es nada, ¿verdad? No se puede entrar ni nada No Eh, hay hadas ¿Puedo recogerlas? Qué lindo ¿Puedo preparar y cogerla? Se ha ido Se ha asustado Gente, se ha asustado Vale Hay algo aquí abajo Ni idea, ¿no? Hey, listen Bonita referencia esa Vale, vamos a otra atalaya Eso es un coliseo Este es el coliseo, ¿no? Este es el coliseo de Iruna ¿Qué es el coliseo? Podemos ir al coliseo Ahí hay un templo Hay una atalaya allí Pero está demasiado lejos O sea, no llegó ni de coña Se ve precioso Está increíble el juego Mira, esos son puntos de subsuelo ¿Eso qué es? Ah, una atalaya Joder, está súper lejos Yo creo que no voy a llegar a esa atalaya, ¿eh? Se me va a quitar O sea, voy a perder la energía antes de llegar ¿Y por el otro lado? Ande, Fredito, coño Igual por aquí A ver si hay alguna atalaya cercana a la que podamos llegar Eso no sé qué es Eso no sé qué es Dale, bols, un besito Eso no sé qué es Vale, vamos a esa atalaya, tío Es la única que veo cerca, ¿eh? ¡Eh, los dos picos! Por ahí vamos a cacaricos ¿Os acordáis? Mira, me piro, tío ¿A dónde lleguemos, chavales? ¿Qué tienes guardados los gachapones? ¡Oh! Teníamos la parabela, tío O sea, tenía los planeadores Podríamos haber utilizado ahí un planeador, loco ¡Ah, cagada, cabrón! ¡Bapísimo, eh! ¡Atentos a la play! ¡Suelta eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Putos psicópatas! ¡Putos psicópatas! ¡Soprame esta! ¡Cofrecito! Vale O sea, a los tontos me he quedado sin bombas ya, ¿eh? Sin bombas, tío El juego favorito de Michael Bay, ¿no? Gente, templo Se viene, ¿eh? Ayudadme Ayudadme, ¿eh? Que llevo ya siete horas y estoy cansado No, mentira Estoy fresquísimo, cabrón Me faltan bombas, pero no risas Me lo he pasado, tío Lo que me he podido reír Este es un santuario que alberga el poder de confiar No, de confinar y purificar Ah, cállate, coño Creí que era algo especial Combate estratégico elemental Combate estratégico... ¡Ah, que no tengo nada! ¡Me lo han quitado todo! ¡Ostias! ¿Cómo hago aquí? ¡Ay! Casi le cae encima, ¿eh? ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡No! ¡Ah, por favor! ¡Me calla, tío! ¡Ah, si hay un arma aquí! ¡Soy gilipollas! ¡Me equivoco todo el rato de botones, tío! ¡Es muy complicado! ¡Tiene demasiados botones este juego! ¡Todo el rato me confundo de botones! Es que es muy difícil ¡Ah, pero si me están dando armas aquí! ¡No me he dado cuenta que tengo armas aquí! Me ha parecido más épico como me lo estaba haciendo yo, ¿eh? De hecho, me gustó más hacerlo así Espérate, que me están rodeando ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Vale, déjalo! ¡No, qué he hecho! ¡Guapísimo, eh! ¡Dame otra arma! ¿No tengo otra arma? ¡Sí! ¡Imbéciles! Vale, está guapísimo esta prueba, ¿eh? En la que venga, búscate la vida, ¿sabes? Vola un montón, ¿eh? Toma Con lo que tienes, ¿eh? Escudo con resorte Escudo forjado con zonan Me permite reducir el consumo de energía zonan De los artilugios con los que se ha combinado Vale Gente, tenemos para un corazón O para energía, ¿qué hacemos? Energía no está mal, ¿eh? Porque Para movernos más Para trepar, ¿sabes? Al fin y al cabo es lo que más utilizas, yo creo Es que es eso Todo te guanchotea en este juego Así que, ¿qué más da? ¿Seguimos explorando por aquí? Tiene un caballito Eh, un bicho de fuego, ¿no? Dios, qué mal rollo das Hijo de puta Baja de ahí Qué cabrón Atentos, ¿eh? Se la lia que flipas Atentos, ¿eh? Eh No se le puede hacer parry ¿Cómo le mato, tío? Qué cabronazo, tío Me he mocado un bicho Joder, que me estoy muriendo, tío Me cago en tu puta madre Pero, ¿este bicho es un boss o qué? No tengo arco Oye, ¿y mis arcos? Por fin ¿Qué me ha dado? Es para rubí Durito esto, ¿eh? Ah, claro Flecha con gelatina También podría haber hecho eso Me estoy quemando Me estoy quemando Vale, aquí parece que no hay nada, ¿no? Hostias ¿Qué puede ser con estos tíos? Hay varios Se están riendo ¿De qué se están riendo? Escucho como abejas Lleva un poco de bling en las patas El tío ese ¿Queréis ver una play? Atentos, ¿eh? No viene, ¿o qué? No le da mal Que el de abajo Tanquea mucho Venga ya, que hostia me ha dado Hostias Uno negro Hermano, me largo de aquí Ah, que lleva el bocobling en las patas El bocobling te tira flechas Ok Perdón, ¿eh? A ver si hay algo por aquí ¡Ajá! Mandoblé soldado Pero no me ca... Bueno, espérate Vamos a quitarnos Esto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! No sé... No sé de dónde estoy yendo Me están jodiendo infinito Bueno, tengo un hada en el inventario, creo Pero te hagan Una paliza que me están dando, ¿eh? ¡Qué paliza! Puente de Veno Mira, hay una atalaya Podemos ir a ella, ¿eh? Fíjate Una posada con un templo Ahí también Vale, atalaya y posada Voy a hacer eso, ¿eh? Esa es buena, atalaya y posada, yo creo Y aquí vamos a utilizar esto Atentos, ¿eh? Hostia, más bocoblings En serio Ah, no, robots Tío, un respiro, ¿no? Un respirito Vale, igual puedo acercarme sin que me escuchen Y utilizar este ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es esto, gente? Es un cofre Me piro Un cofre Se estira y encoja De estirarse es una gran cantidad de energía Que puede aprovecharse para lanzar objetos Mira, ahí te dan materiales para hacer una barquita En costo de lanzar ya Puede ser Vale, vas para allá Nada, que juegaso, tío Es que Te puedes tirar aquí el día entero, ¿eh? Perfectamente De un punto a otro En mi cara esto, ¿eh? En mi carita ¿Dónde va esta vaina? ¡Ay, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! Bueno, pues worth it, ¿no? Hay un templo en el aire, allí Mira, un templo en el aire Desde la atalaya, ¿no? ¿Llegaré al menos a la montaña? No me va a dar la energía, ¿no? Uy, no llego ni a la montaña, creo, ¿eh? ¿A esta? ¡Qué putada! No he llegado, tío Y ahí no sé si puedo subir, ¿eh? Sí que puedo ¿Creéis que puedo? Creo que sí, ¿verdad? He subido casi la mitad Sí, sí, llego de sobra, cabrón Llego de puta sobra Bueno, entonces No quiero saltar, ¿eh? Sí, llego, 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 llego Por freo que llego, ¿eh? Si no llego, que se muera Fred Vale, está salvado Hostia, mucha peña aquí, tío Un diablo Ah, pero son bocos limpochos, de estos Vale, muerto Fruto eléctrico Vámonos Escudo con trozos de coraza No, déjalo ahí Que se fueran pa' casa Qué gran profesor tú, ¿no? Los estudiantes que se fuesen pa' casa ¡Uy! ¿Qué es eso? Vale, puedo hacer algo por aquí Esa es una de los De las cosas nuevas del juego, ¿no? Los bokoblins son los golems Qué chulo Hay un montón de islitas Hay un montón de islas ahí Hostia, da todo el miedo, ¿eh? El bicho ese Míralo, míralo, míralo Qué guapo tú ¿Le puedo hacer una foto? Petraroc fortificado ¿Cómo aumento? Vale, una foto de mierda, pero Worth it ¿Esto qué es? Esto es material para combinar Puedes combinar con eso ¿Y aquí qué hay? Tiene un agujero esto ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí dentro? Ah Hasta luego ¿Eso es el poliseo? Gente No le doy No le llego a dar Qué pena Le habría pegado más Ahí va Ah, que te llevan Te llevan a cuevas Hostia, espérate un momento Bueno, hay que utilizar otra bomba Por muy pocas que me queden Hay un arma aquí Vamos a ver Mandoble ¿Puedo combinar? Vale Vale, como atravieso esto Con esto Quizá Se va a romper Buah, chaval Por favor, link Todo críticos, eh A ver, esto La espada rubia esta Ah, pierde como la magia, eh ¿Dónde está? Ay, señor Vale Me cago en la puta Ya está Pesaditos, tío Alita Este es el más barato de todos No te creo Otra pared de estas Cuesta mucho romperlas Eh Una rubia Veintitrés rubias tengo Sí, señor Ahí está Bombas Voy a soltar esto Aunque esté combinado Da igual, ¿no? Por favor ¿Quieres soltarte, hijo? ¿Quieres soltarte, hijo? ¿Quieres soltarte, hijo? ¿Dónde estoy? Hostias No sé Supongo que por allí Y por aquí ¿Qué hay por aquí? ¿Con qué conecta esto, tío? ¿Qué? ¿Qué? Igual con nada, eh ¿Con el otro lado? Sí Ajá ¿Y por aquí? La salida ¿No? Ah, juegazo Ahí hay algo Que no llueva, por favor Uy, está empezando a llover Me resbalo Lo sabía Sube, sube, sube Eso Oh, yes Yes Esto, supongo que ¿Y este tío? ¿Has venido a ver la atalaya? Me pillas justo liando con un pequeño problema ¿Qué pasa? Había venido a arreglar el terminal de la atalaya ¿Está cerrado? No hay manera de abrir la puerta No, tío Con lo que me va a costar llegar aquí No te haces arreglo en llave Pero por mucho que la empuje o tire de ella No se mueve ni un milímetro Es una puerta de guerrera Que se vaya a buscar una seta Aguada cercana ¿Cómo? ¿Y para qué quiere que vaya? No entiendo ¿Qué mierda fue? Eh, respetas, Arde ¿Para qué quiere que vaya a la cueva? Ay, mira, un fragmento de estrella, chicos No quería marcarlo ¿Para qué cojones quiere que vaya a la cueva a coger setas? Quizá Me ha entrado hambre ¿Para qué cojones quiere setas este tío? Ah, se refiere a estas A ver, entiendo Sí, entiendo que el tío me está diciendo la forma de entrar Pero No la pillo, eh O sea, honestamente No lo pillo ¿Qué setas me...? ¿Qué setas he conseguido? La seta cuosa esa, ¿no? Cocínalo para sacar partido de propiedad y ganar velocidad al nadar Gran presión en su interior Contiene gran presión en su interior A ver No Se mojan las alas No entiendo La habilidad del techo, que no La habilidad del techo no es No tiene que ser difícil Agua a gran presión No sé No, por debajo no puede subir Lo dudo Dadme una pista Es como me dicen Es como me dicen, en serio ¿What? No te puedo creer, en serio No puede ser No puede ser No No O sí O sí Hay que buscar Claro Sí que era Sí que era, ¿no? Sí que era ¡Sí! Me quesí Me quesí, narco Sí que era Y ahora utilizo Y ahora ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? Menos mal que se me ha ocurrido Ir a la cueva ¿Tengo que recogerlo Obligatoriamente? Menos mal que se me ha ocurrido Venir aquí, eh ¿Ha sido cosa tuya? Sí Obvio Había un par de paros Atacándola, eh Vale Ya funciona, gracias Aunque Aunque, ¿qué? Venimos a deteriorar Por la falta de uso Tendré que Vale Engrasarlo un poquito Estaría, ¿no? Hasta luego Bastante fácil, ¿no? Tío Tío, ¿qué serán esas ¿Qué serán esas marcas? Esos símbolos Vale De aquí puedo ir Vale De aquí puedo ir A muchos sitios Vale Y así era también Ahí hay una atalaya Pero está súper lejos No llego ni de coña, ¿no? A esta atalaya ¿Qué pasa, Angie? No, pero me puedo quedar cerca No, no No me deja planear O sea, sí Pero caigo en picado ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! No tengo arco Hostia puta Esto es una liada, ¿eh? ¿Dónde estoy? He un recorrido bastante, ¿eh? No, voy a volver aquí Aunque debería volver a la ciudad Estoy muy tocado No tengo arco siquiera No tengo nada Tiene mierda No tengo comida No tengo hadas Todavía están las bestias sagradas En el mapa No lo sé No, espérate Voy a ir al Voy aquí mejor, ¿eh? Me rebastezco un poquito Me curo No sé, tío A ver si puedo comprar un arco O conseguirlo por ahí Que estoy Sin nada Me he caído sin nada Tenía como 47 arcos Y los he perdido todos ¿Dónde estará? El tontito este de De las semillas Kolok Que me dé más espacio, ¿sabes? Ah, mira Y de paso le doy un puntito En la energía Que tenemos las Los cuatro símbolos ya Vale, aquí puedo descansar, ¿no? Mira, misión Si tuviera manzana Que sí Que tienes manzanas Toma esta ¡Saltión de frutas! Manzana Manzana Y cacerola Completada Ok Vale, escúchame Echa tú una siestita, ¿no? ¿Esto recupera la vida? Sí, ¿no? ¿Este en 12 horas? No Seguramente chape ya, ¿eh? Siete horas y media Es un montón ya Vale, me he cubierto la vida De puta madre, chaval ¿Dónde estaba la La estatua, tío? Que nos daba Aquí No Uy, Dios mío Más resistencia Bien Nos hace falta esto Vaya pedazo de orbe, ¿eh? No mucho Qué juegazo, tío Vale Voy a guardar aquí la partida Si es que sé cómo se hace Aquí Y, chicos Por aquí se va a quedar, ¿eh? Por aquí se va a quedar Vaya